Este puede ser el día, que completamente cambie tu vida Puedes lograr cualquier cosa, arriba la vibra positiva La diferencia será tu actitud, hacer acuerdos para el triunfo Sueña, ama, ríe, con las mañanas del 5 Y a ver mañana es un nuevo día Arrancamos nuevamente con el programa que siempre alegra tu mañana Eric Chavarría nos trae la pasada del día y estará en vivo desde algún punto de la ciudad Tendremos un experto hablándonos de los síntomas y cuidados del cáncer en los niños Chef el vendedor llega más loco que nunca con sus productos del día Le cantaremos a nuestros cumpleaños los mejores consejos para el cuidado de tu bebé Avances noveleros, actualidad noticiosa y mucho más Solo aquí, en las mañanas del 5 ¡Buenos días! ¡Muy buenos días, Loren! Meli, llegamos al viernes finalmente ¡Qué rico! Este día tan ansiado y deseado por muchísimas personas A mí me encantan los días Seguro que sí, muy buenos días familia hondureña Contento de poder iniciar con ustedes Hoy viernes 27 de febrero Llevando a cada uno de sus hogares la mejor información Y hoy es un viernes diferente, Loren, muchísima información Entre ellos, el vestido polémico que se ha viralizado en las redes sociales En un momentito le contamos las causas del porqué Unas personas lo miran de un color determinado en este azul con negro y otro blanco con dorado Así que desde ya también, Meli, puede mandar sus comentarios a nuestras redes sociales ¿De qué color lo mira usted? Así es, que están completamente abiertas para que usted pueda, pues, mandar su opinión ¿De qué color? Te digo, Meli, que al inicio yo lo veía blanco y dorado Después lo vi azul con negro Al final me confundí toda, terrible Un momento también de la noche Yo estuve casi una hora viendo el vestido Una y otra vez lo compartí con mi familia, con amigos Para ver cuál era la percepción de cada uno de ellos Pero más adelante le vamos a contar a qué se debe todo esto Y también te cuento y a ustedes que están en casa Importante las madres que cuiden de sus hijos Ya que vamos a hablarles de cuáles son esos síntomas Y por supuesto los cuidados en el cáncer infantil Hay que tener, pues, mucha atención a este tema Más ahora que nuestros niños, muchísimos niños en Honduras Sufren de este mal Cerrando el mes que se conmemora o que se lucha contra el cáncer en los niños Excelente, Lorena Nos ponemos cómodas para arrancar Hoy viernes con lo último en actualidad Hay una noticia bastante buena Y es que los nipones han creado un oso robot Que visualmente es muy amigable ¿En qué consiste este oso robot? Que las personas que padecen de muy poca movilidad en sus músculos Este oso robot va a ser capaz de trasladarlo Por ejemplo, a su automóvil, a su cama Y que le ayuda a realizar las actividades diarias Que comúnmente nosotros hacemos Así que los científicos nipones han revolucionado con este oso robot Que podemos observar que es muy bonito Es muy amigable Y confirmaron que probablemente va a ser utilizado en hospitales Para niños, este robot que posee la apariencia de un oso polar De un rostro sumamente dulce y con unos ojos grandes Tiene una altura y un peso de 140 kilos Y es considerado y ha sido bautizado como Bear Que significa oso en inglés Este robot va a incorporar tres tipos de sensores Destinados a calcular la fuerza y la posición Necesarios para realizar tareas como Levantar a una persona sin que corra peligro de sufrir daños Además cuando es necesario esta base del osito Va a ser utilizado con una batería recargable Que la persona lo va a poder adquirir en cualquier tienda de conveniencia Así que el Instituto de Desarrollo Japonés de Tecnología Nuevamente revoluciona con este nuevo modalidad Que va a ayudar a muchísimas personas Definitivamente Meli, que increíble como los japoneses Están avanzando muchísimo en el ámbito tecnológico En este caso pues con este osito que va a ser de muchísima utilidad Y que lindo sobre todo es que es muy amigable Muy amigable, muy bonito Muy similar al de la película de Big Heroes Que cumplía las mismas funciones ¿Será que de ahí? Podría ser que la inspiración haya resultado de él Y que lo hayan puesto en práctica Excelente, pues yo te cuento Meli Hablando pues de internet en este caso pues no son buenas noticias Ya que el gobierno de Estados Unidos está sumamente preocupado Y esto se debe a los ciberataques Estos están calificados en el puesto número uno Están en el puesto número uno de los problemas más graves Y sobre todo de las amenazas de seguridad nacional del gobierno estadounidense Y es que te cuento que la agencia de inteligencia de este país Ubicaron pues a los ciberataques como la principal amenaza para el país Incluso, imagínate, por encima del terrorismo Un informe presentado por parte del director nacional de inteligencia James Clapper Indica que era poco probable un ataque para destruir infraestructuras en el país Sin embargo, Meliel resaltó que un ciberataque realizado por un gobierno extranjero O puede ser por organizaciones criminales o grupos ideológicos Podrían afectar la competitividad de la economía estadounidense Y por ende la seguridad nacional Así que, pues Estados Unidos, sobre todo el gobierno y el Departamento de Seguridad Nacional Están alarmados debido a los ciberataques que últimamente se han dado Sobre todo, pues los infiltrados, esta gente que está hackeando Y está robándose información de muchísima seguridad Por parte del gobierno de Estados Unidos Imagínate colocarlo en el puesto número uno Y destronar el terrorismo Que anteriormente, pues este era uno de los detonantes principales De alarma para la seguridad nacional En el caso de Estados Unidos Exactamente, ellos van a tener que tener los filtros necesarios Seguramente hay muchísimos encargados, ingenieros de sistemas Que aún cuando ellos elaboran ciertas bases de datos Yo creo que no son lo suficientemente fuertes Y es por eso que se vienen estos ciberataques Tienen que analizar cuáles pueden ser las debilidades Para poder reforzar esa área Y poder estar completamente seguros De la información que tienen ahí Exactamente Y dentro de esas notas de actualidad Algo que no puede pasar por desapercibido La mañana de hoy es este vestido Que se ha viralizado en todas las redes sociales Que inicialmente fue publicado en la red social de Tumblr Y BuzzFeed fue el encargado de republicarlo en su página web Ha tenido más de 16 millones de visitas Es por eso que se ha convertido en un trending topic Pero ahora bien ¿Qué es lo interesante de este vestido? Que pueden ver que es un vestido común y corriente Ya que unas personas lo miran color azul y negro Y otras personas lo miran blanco y dorado Pero ¿Cuál es la incógnita del por qué unas personas lo miran así? Meli, el motivo principal por el que cada persona ve los colores de distinta forma Como te comentaba yo al inicio lo vi blanco dorado Después negro con azul Se debe pues precisamente a la teoría de percepción del color El proceso por el cual la luz incide en el ojo de impacto en la retina Para transformarla esta Meli en impulsos eléctricos Que son enviados al cerebro para que se interprete el color El cual no es el mismo para cada persona Imagínate Es por ello la controversia De que unas personas lo ven de un color Y otras lo ven de otro color Todo tiene que ver con la percepción del color La luz cuando incide en el ojo impacta en la retina Así que bueno esto es súper interesante ¿Esto es una controversia que ha dado vuelta al mundo? Muchísimo, otras personas lo atribuyen también aparte de la percepción del color Al estado de ánimo en el que estamos Pero un ejemplo claro que yo te quiero dar por ejemplo Esta pared que nosotros tenemos acá atrás Yo hace un ratito le pregunté a Loren De qué color la miraba ella En este caso ella me respondió color morado Este es un ejemplo claro Esta es una pared blanca Y el color que se está proyectando atrás Es color morado Entonces ahí está cuando nuestro ojo Cuando nuestra retina Separa la luminosidad y el color Así es Es por eso que se provoca ese cambio de color y ese choque Pero sin duda alguna fue un ejercicio excelente Excelente de la psicología del color Que logró Bueno yo creo que la persona que lo subió No se imaginó que iba a causar tanta controversia Y sobre todo que se iba a viralizar en cuestión de segundos De segundos Más de 16 millones de visitas Hasta muchos famosos Miley Cyrus te comentaba Hasta ella lo subió en su cuenta de Instagram Ryan Secret Preguntaba cuál era el color Alejandra Espinosa Una famosa presentadora mexicana Hoy en todos los noticieros En todas las revistas matutinas En talk shows Nosotros lo subimos a nuestra cuenta de Instagram En Instagram también Muchas personas estaban alarmadas Y nuestra cuenta de Facebook también Porque bueno había personas que lo miraban incluso verde con rojo Sí Increíble Con otra explicación definitivamente Pero súper interesante ese tipo de ejercicios Y realmente vemos como la psicología del color Estuvo presente la noche de ayer Súper interesante Me encantó Sin duda alguna Bueno Todavía debe haber personas que están tratando de descubrir cuál es el poder Pero el color original del vestido Miley Es blanco con dorado Sí Exactamente Es el color original Y se proyecta en este caso color azul con negro Excelente Imagínate Excelente Loren Así que nos vamos a ir de inmediato A conocer los chismes que acontecen en el mundo del espectáculo Y te cuento que hay mucha información de Shakira Por ejemplo Cameron Díaz Katie Holmes Vamos a hablar de ellas Melly Pues solo mujeres Solo mujeres Imagínate Pero antes ya queremos conectarnos con la pasada del día Y desde ya usted tenga listo su página de Facebook Para que pueda interactuar con nuestro hashtag del día En el hashtag de hoy De la pasada Preguntamos a nuestros amigos Cosas Y casos A veces Pienso Manuel Álvarez A veces pienso A veces pienso que la quisiera solo para mí Pero sé que tengo que compartirla ¿El qué viejito? La vieja ¿La vieja? ¿Cuál vieja? Bueno, en sí soy el lechero Entonces hay que compartirla A veces pienso Bueno, a veces pienso Me pongo a pensar Miro en las nubes Y pienso que tal vez Podría ser adoptado ¿En serio? No sé ¿Cómo son tus papás? Son muy buena gente Y ya viéndolo así Yo no tanto ¿En serio? Sí Estás loco Carolina A veces piensa Que me voy a quedar soltera toda la vida ¿Y eso por qué? Porque todos son unos perros ¿Quiénes? Todos ¿Quiénes? Todos los hombres Sí Andrea A veces pienso A veces pienso que a mi novio le gustan los hombres ¿Qué? Sí ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero por qué? A veces pienso que es gay No sé por qué Estoy con una hermosa y guapa chica Melisa Melisa A ver Melisa dime A veces pienso A veces pienso que mi esposo Mi futuro esposo Va a sufrir mucho ¿Cómo así? Porque practico artes marciales Y lo puedo maltratar mucho Uy ¿Cómo así? Como así ¿Cómo? Pero yo no soy tu esposo Estoy con Cristiana Ronaldo ¿Cuál es tu nombre? Jacqueline Va conocida como CR7 Aveiro A ver amiga Dime A veces pienso A veces pienso que debí ser varón ¿Cómo así? Como varón Varón para jugar fútbol Porque juego mejor que mi novio ¿En serio? Sí Eso nos dijeron nuestros tremendos amigos En nuestro hashtag En la pasada A veces pienso Bueno excelente Erick Chavarrí El hashtag de hoy A veces pienso Imagínate Tantas cosas Muchísimas cosas Así que usted coméntenos en nuestras redes sociales Y hablando de las redes sociales Sí Nos vamos a conectar desde ya En nuestra cuenta oficial En Facebook Para ver Cómo la gente Mira este vestido Hay muchísimas opiniones En este momento Muchísimos comentarios Vamos a tratar de leer En su mayoría Vamos a ver Milene Muguilla Nos saluda Un usuario de las redes sociales Publicó la foto de un vestido Que asegura que es color oro blanco Como tú lo mencionaste Lore Ella comenta En este caso Es otra explicación Sobre la percepción Del estado de ánimo Se debe a las emociones Y cuando la persona Mira un vestido azul y negro Se trata de que podría estar En un estado de ánimo negativo Esto es otra Es otra teoría Se debía al estado de ánimo Bueno La percepción del estado de ánimo Por acá nos dice Gamma Catadis Marrón Medio Con azul violeta Bueno una mezcla de colores Increíble La verdad Yo no la veo el blanco En ningún lado Sé que es un juego psicológico Pero no la veo No veo el blanco Nos comenta acá Vamos a ver Sergio Yair Mejía Alguien que me diga Que pasa con eso En todos lados Se habla de esto Del porqué de los colores Así que Sergio Ya tenemos la explicación Del porqué Marlon Él lo mira café y blanco Otro color Otro color Y por acá Glenda Lara Yo lo vi plateado y amarillo Después al rato Azul tierno y negro Y yo estoy asustada De verdad Es lo que me pasa Meli Es lo que me pasó a mí Lo mismo que le pasó a Glenda Que al inicio lo vi blanco y plateado Después azul y negro No sé Una combinación Me asusté Mariela Hernández y José Rubén Murillo Ellos también lo miran blanco y dorado Y lo que es la piel moradel azul y negro Lo mismo que me pasó a mí Flor Marían azul con café Otras personas también La bella flor Sí Saludito a Flor Lo ha incluido Entre ellos Cris Cruz Café y morado Imagínate Acá ya Ya ha incluido el morado El morado Ya ve otro color Y por acá también Kaylin Enríquez Ella lo ve Él lo ve Café y blanco Bueno Imagínate Una controversia total Y eso como lo comentábamos Que el motivo principal Era la percepción Del color Del color Era Pues es algo Psicológico Pero tiene mucho que ver Con la retina El color y la luz que entra Y bueno Todos los mensajes Que se mandan al cerebro Este indica Pues El color que nosotros veamos Y esto es distinto Para cada persona No y también se ha viralizado Tanto más de 16 millones de visitas Que algo que nos puede faltar Son los famosos memes Sí Los famosísimos Y Marcela Castro Nos compartió este Yo lo vi azul con negro Pero después lo vi blanco con dorado Ay no Qué increíble Michael Jackson por aquí Porque él utilizó Este traje En una de sus presentaciones Lo mencionaron Ajá Y acá hay otro meme Mira Yo lo veo así Bueno este es un arco iris completo Un arco iris total Así que Usted siga compartiendo Siga opinando Sobre este vestido Que se ha viralizado En las redes sociales De qué color lo mira En este caso Si es blanco con dorado O azul o negro Sí A ver qué colores O bueno multicolor O multicolor también Nos vamos a nuestra primera pausa comercial Meli Regresamos con mucho más No le cambie Que volvemos Con el mejor entretenimiento De las mañanas Cuando regresemos Seguiremos leyendo Tus mensajes En nuestras redes sociales Y ya te contamos Los chimesitos Del mundo de la farándula Ya regresamos A las mañanas del 5 Bueno regresamos con mucho más Meli Y ya estamos listísimas Para dar toda la información Del espectáculo internacional Y como les comentamos al inicio Hoy vamos a hablar De puras mujeres Mujeres y mujeres Bellas Hermosas Muy lindas Y comienzo contándoles Y comienzo contándoles que Shakira Meli algo bien Pues peculiar Porque Shakira al inicio Tenía miedo De ser madre Imagínate Y ahora ya tiene A dos retoñitos Pues en su hogar Y te cuento que ella En su blog personal Shakira tiene un blog personal En el cual ella pues escribió Y quiso pues confesarle A todos sus seguidores Que tuvo algunas inquietudes Antes de que naciera Su primer bebé Y es que pues ella comentó Pues que son muy normales O es muy normal Que ella tuviera Pues todas estas dudas Todos estos miedos Estos temores Antes de tener a Milana Su primer hijo Y también pues ella dijo Haber preguntado A muchas de sus amigas He pedido consejo Incluso a su madre A cada rato le preguntaba Ella comenta Cuando me preparaba Para ser madre Por mucha información Que encontraba No me bastaba Leí blog Libros Sobre niños Por ejemplo Le preguntaba A sus amigas Que ya tienen hijos Y a su madre Sin duda alguna Que es de la mayor Bueno la consejera Número uno Que tenemos todas Nosotras las mujeres Imagínate Ahora Con su segundo hijo Ya pues ella Pues como te digo Ya tiene más experiencia Ya no tenía Esos miedos Que tenía al inicio Ni estos temores Más bien Ya pues todo lo que aprendió Con su primer hijo Con Milán Lo puso en práctica Con su segundo chiquitín Es completamente normal Que toda madre primeriza Siente esa incertidumbre Bueno de traer a la vida A un pequeñito Ahora bien Esta es la bendición De tener dos niños muy lindos Yo no creo que se quede hasta ahí Probablemente Shakira Va a buscar a la niña En este caso Yo si pienso Fíjate lo mismo Yo veo que está pues Disfrutando al máximo Este papel de ser madre Creo que le encantan los niños Y puede ser Que se pues lance A buscar a la tercera Que seguramente sería Una preciosura Muy linda Entre otras notas Alguien también Que yo creo que busca Esa ilusión de ser madre Ya que se ha especulado Muchísimo Sobre su embarazo Estamos hablando De la estadounidense Guapísima Cameron Diaz Que contrajo un matrimonio Hace un par de meses atrás Con el productor y cantante Benji Maiden Que pertenecía A la banda De Good Charlotte Entre estas noticias Que ha causado Esta incógnita Sobre Cameron Diaz Que podría estar embarazada Ya que ella la han visto Con cierta pancita Ciertas revistas Estadounidenses Han sacado Esa pancita Cuando ha ido a realizar Sus actividades Que al supermercado Que la han agarrado Completamente Infraganti Así que una fuente De la publicación Señala Que los dos Están de lo más Emocionados Si en caso Ellos llegasen a tener Un niñito O una niña De acuerdo Con ese tabloide Cameron No ha revelado Ninguna novedad Aún y cuando Ni a sus mejores amigas Que son Nicole Richie Ni Drew Barrymore Así que esos rumores Hasta el momento Son completamente falsos Imagínate Meli Esperemos que por lo menos El representante O ella directamente Sea la que Pues emita algún comunicado O escribe en sus redes sociales Si esto es cierto Cierto Porque hasta le han puesto Que esté esperando Gemelitos Yo creo que los medios Han exagerado Han exagerado la nota Sí Eso mejor esperemos Que ella sea la que Pues dé esa buena noticia Hace Y te cuento Meli Otra de las parejas Pues que dio mucho De que hablar Ahora ellos Ya están separados Y divorciados Estoy hablando De Katie Holmes Y de Tom Cruise Ella está sumamente Molesta con él Ya que él no tiene tiempo Para ver a su chiquitita Bueno que ahora Ya su iría está más Ya está creciendo Está más grandecita Katie Holmes Está pues totalmente Molesta con Tom Cruise Como te comentaba Y no tiene casi Bueno Casi no tiene contacto Con él Es más Pues desde mucho tiempo Que no lo ve Y una fuente muy cercana Al actor Reveló Que ya él lleva varios meses Sin ver a su hija Suri Personalmente Imagínate que terrible Y por ello Es que Katie Holmes Está pues muy molesta Pero está dispuesta A reunirse con él Por el bien De la niña Quien ya tiene Ocho años Así que Wow A ella le molesta Que Tom no sea Un buen padre Un padre responsable Si ya tiene mucho tiempo De no ver a la niña Y yo creo que eso Pues le sucede a muchos padres Que debido a su agenda laboral Y como ellos Tienen que compartirse los días Es un poco complicado Pero Él tiene que estar ahí Por como dijo la madre En este caso Holmes Por el bien de la niña Que lástima Porque ya hace un inicio Se mira a una pareja Tan enamorada Lo que es Katie Holmes Una chica bastante centrada Que nunca andaba involucrada En polémica Lastimosamente Tom Cruise Está dando muchísimo De que hablar Está siendo visto bastante mal Como un padre bastante responsable Y no solo es hasta ahorita Desde que Suri Tenía casi tres años de edad Tom Cruise Se fue desligando Poco a poco Y ahora vemos los resultados Imagínate Bueno Tendrá que ir a un juzgado Si es posible Tendrá que ir a un juzgado Lo bueno es que Katie Holmes Ella tiene toda la capacidad Para mantener a Suri Y darle lo mejor Como toda una buena madre Así es Bueno Meli Y hasta aquí la información Del ámbito pues internacional Del espectáculo Ahora Samuel Martínez Ya está listo Sammy Feliz viernes ¿Cómo estás? Me imagino que traes Toda la información Futbolística Así es Loren Así es Melisa Pero la información La vamos a tener más adelante Ahorita vamos a leer Redes sociales Y me encuentro muy alegre Muy feliz Porque ya llegamos a este viernes Y lo queremos despedir Con mucha alegría Llegamos ya con las redes sociales A propósito del vestido Ese famoso vestido Me enviaron un Yo no sabía de qué se trataba Me preguntaron De qué color lo miraba yo Y yo lo miro Blanco y dorado Así lo mira De ese color lo miro yo Pero no sé Hay mucha gente Que lo veo de otra forma Pero yo creo que bueno Que ustedes ya explicaron De qué se trataba El asunto Pero la gente sigue enviando Algo sobre ese vestido Dice Damari Saray Buenos días Mañana del 5 Dice Muy bueno programa Los veo desde Roatán Saludos a los amigos En Roatán Jorge Pavón Buen programa Los felicito amigos Un saludo a mi esposa Melisa Que está en Río Lindo Que la amo muchísimo De parte de su esposo Jorge Bendiciones Río Lindo Un lugar muy bonito Hola quiero hacer un saludo Para Chepe Muy divertido Todos los días Lo miro desde acá De Catacamas Saludos para ustedes Chicas Dice Kenji Medina O sea Le mando un saludo Saludos a Chepe De Catacamas Johnny Ochoa Hola buenos días Soy fiel A las mañanas del 5 Saludos a los amigos De Agua Blanca Sur Que están viendo también En Barbería Elisa A las mañanas del 5 Saludos a todos Por ese bonito programa Saludos a los amigos A en Barbería Elisa Espero que corten bien el pelo Cuando vean a Meli y Loren ¿Verdad? No se distraigan mucho Con la belleza de las dos Porque Pueden volar la oreja A alguien ahí Rixi Guzmán Colindres Hola buenos días Saludos a mi sobrino Bello Que lo amo mucho De parte de su tía Rixi Te amo Rubin Adolfo Colindres Y ahí está la foto Del chiquitín Bien abrigadito También Jasmín Gómez Dice Hola chicos Saludos Quisiera que me felicitaran A mi princesa bella Alejandrita Colindres Que está cumpliendo Tres añitos El domingo 1 de marzo Agradecería Agradecida con Dios Por esta gran bendición Mi bebé Y mi gran amor Y a mí manda un collage De todas las etapas De la vida De la hermosa Jazmín Bellísima Dice Erika Cervantes Le deseamos un feliz cumpleaños A mi madre María Paz de Cervantes Hasta Ciguatepeque De parte de sus nietos Y familia Que cumple muchos años más Así que saludos Para ella Para doña María Paz Un beso Un abrazo De parte de La mañana del 5 Y acá tengo otro De Cristian Escobar Dice A veces pienso Que mi pareja Me dice Que no tiene tiempo Porque está ocupada Y pienso Que quiere hablar Que no quiere hablar O chatear conmigo Porque me pone los cuernos Bueno Cristian Espero que te pueda resignar Saludos por él Por el hashtag De la pasada Y dice Vane Rey Yo lo veo así Porque es más bonito Y alegre Y ahí manda el vestido Lo manda de rojo Naranja Amarillo Acua Azul Y morado Y yo estoy seguro Que estoy prácticamente seguro Que esos son los colores A menos que ande mal De mis ojitos Sigue escribiéndonos A nuestra fanpage Que es Las Mañanas del 5 También lo puede hacer En el twitter Que es Arroba Las Bananas del 5 O al instagram Arroba Las Mañanas del 5 Así que Sigue escribiéndonos Para enviar sus saludos Y para interactuar Con ustedes En las redes sociales Seguimos aquí En Las Mañanas del 5 Vamos con más información Con Melisa Y con Loren Que nos tienen ellas dos Esta sección Es presentada Por Shampoo Dogs Excelente Gracias Sammy Meli Y una de las cosas Más importantes Para nosotras Las mujeres Sin duda alguna Es mantener nuestro cabello Saludable Manejable Lleno de brío Lastimosamente Debido pues a nuestras rutinas De uso de planchas Secadoras Exposición al sol O alimentación Nuestro cabello Se va dañando Y va perdiendo Ese brío Y esa fuerza Bueno Y muchas veces Pensamos nosotros Que es imposible Recuperarlo Pero te cuento Que hoy vamos a presentarles A todas nuestras amigas Un producto Que va a recuperar Su cabello dañado En tan solo 7 días Y así estamos hablando Del tratamiento Dove Reconstrucción Completa Así es Lore Nuestro cabello Necesita un cuidado Superior Por eso la línea Dove Reconstrucción Completa Tendrás un cabello Más suave Y renovado La variedad Incluye Un shampoo Sin sal Acondicionador Crema Y spray Para peinar Y las ampolletas Y como si esto No fuera poco También pueden utilizar La crema Tratamiento Con Vital Keratin Que provee Proteínas Directamente Al cuidado De tu cabello Reparando la estructura Interna De cada una De ellas Y recuperándolo La mejor parte En tan solo 7 días Excelente Mel Y definitivamente Un shampoo Sin sal Nos dejará Un cabello Más nutrido Más hidratado Y más fuerte Ya que no Ataca la queratina Por eso La línea Dove Reconstrucción Total Es la mejor O reconstrucción Completa Imagínate Es la mejor Opción Para que nosotros Podamos Recuperar nuestro cabello Dañado Lo mejor Como tú lo mencionabas En 7 días Meli te cuento Que yo ya comencé Ya lo probamos Ya ya Excelente Así que usted también Puede hacerlo Solamente tiene que buscarlo En su supermercado Más cercano Y recuerde Mujeres Bellas Dove Belleza real Cuidado real Nos vamos a la pausa Comercial Usted no le cambie Que regresamos Con muchísimo más Esta sección Fue presentada Por Chaputov Gracias por continuar Con las mañanas Del 5 Y mis queridos Fieles mañaneros Quiero hacerles Una pregunta Ustedes ya saben Donde irán De vacaciones Pues les cuento Que yo ya tengo Mi estadía Y reservé En Royal de Cameron Salinitas Con el verdadero Todo incluido Escúchenlo bien Encontrarán Un hotel Que tiene Todo incluido Tiene comida Bebidas ilimitadas Shows nocturnos Discoteca Y ahora Con nuevas atracciones Como ser Tobogán Paintball Tiro al arco Sala de cine Full HD Escúchenlo bien Videojuegos Pista de carros A control remoto Y lo mejor De todo esto Es que tiene Pues muchísimas Atracciones Para que nosotros Podamos disfrutar En familia Y todo está incluido Por la misma tarifa Y lo mejor Es que hay un charter Carretero Para irme Sin tener que manejar Así que Que están esperando Y reserven Desde ya Y para este cierre 28 grados centígrados Y la mínima De 15 grados Parcialmente nuboso Para el día De hoy En la zona Norte De nuestro país En la bella Ciudad de San Pedro Tiro Azul A temperaturas Muy agradables Parcialmente nuboso Asimismo En su máxima De los 29 grados centígrados Y la mínima De los 16 Con cero probabilidades De lluvia Para el día De hoy Nos trasladamos De inmediato A una de las ciudades Más lindas De nuestro país La bella ciudad De la ceiba Que pueden disfrutar De sus hermosas playas Una temperatura Bastante elevada Con cero probabilidades De lluvia Para el día De hoy Sin embargo Se reportarán Lluvias Para el día De fin de semana El día sábado Domingo Por horas de la tarde Y de la noche La máxima De los 27 grados centígrados Y la mínima De los 21 grados Y la temperatura Podría disminuir Hasta los 15 grados En la zona De Ruatán En la bella isla Completamente despejado Como pueden ver Completamente soleado El día de hoy Temperaturas muy agradables La máxima De los 27 grados centígrados Y la mínima De los 26 Y la temperatura Podría descender Hasta los 22 grados De inmediato La temperatura Más alta Será reportada En la zona sur De nuestro país En la bella ciudad De Mapala 33 grados En su máxima Y la mínima De 26 Completamente despejado Para el día de hoy Y en la zona Del occidente No será la excepción En la bella ciudad De Santa Rosa De Copán 25 grados centígrados En su máxima Y la mínima De los 13 Temperaturas bastante bajas Y se reportarán Lluvias Para este fin de semana Así que usted ya lo sabe Siga disfrutando Con nosotros En las mañanas del 5 Cosas de bebés Es presentado por Huggies ActiveSec Mira que hermosura Tenemos hoy Sammy Excelente Gracias a Meli Por darnos la información Del clima Y cerrando esta semana Con una muñeca Una princesa Hermosa De 6 meses de edad Mía Sosa Hola mi amor Y agradecemos a sus padres Emma y Oscar Sosa Por permitirnos tener Esta muñequita aquí Que nos engala En el estudio De las mañanas del 5 Sammy Un tema importantísimo Para todos los padres Y seguramente Para los padres de Mía También Es el hecho De que los bebitos Desde que están En el vientre De la madre Se chupan el dedito Como popularmente Le llaman Le chupan el dedo Y a veces nos preguntamos El por qué Eso Hay ocasiones En las que no le tomamos Importancia Eso se debe Realmente a algo Natural De los bebés Desde nacimiento Pero ya cuando Ya van creciendo Ya Ya se empieza a notar El hecho Que podría ser Algún Un pequeño problema Más que todo En el aspecto Se podría decir Psicológico Que lo hacen Generalmente Cuando están ansiosos O cuando están aburridos O O O no tienen nada Que hacer Entonces lo toman Como un Como un Como un pasatiempo Se podría decir Tentense los deditos A la boca Generalmente Generalmente En el mayor de los casos Es el dedito pulgar Así es Pero hay otros niños Que pueden usar otros dedos Que según información De la Academia Americana De Pediatría Cerca del 94% De los niños Dejan de hacerlo Alrededor del primer añito Sin embargo El 6% Después del primer año Y el 3% Después De los primeros Dos añitos Así es Después de los dos añitos Pero los médicos También dicen Que es normal Hasta los 5 años Hasta los 5 años Después de esos añitos Ya llegó a los 5 O los 6 Y sigue chupándose el dedito Hay que consultarlo Con un pediatra Sí exactamente Y el caso Ya de los De chuparse el dedito Puede provocar Algún daño En la En los dientes De los bebés Podría ser Que los dientes De adelante Se dañen La encía También Y se vayan formando Mal Se vayan deformando Exactamente Se van deformando Y ese es el problema Por el cual Hay que Ir evitando Que los niños Se van chupando El dedo Hay métodos Que se pueden hacer Como ejemplo Premiar al bebé Tratar de premiarlo Diciéndole De que no De que si no lo hace Le vamos a dar esto Tratar de De hacer con juegos También Para evitar que los niños Lo hagan Y así A medida pasando el tiempo Los niños lo van a ir Dejando de hacer Mi hija lo hacía Recuerdo que mi hija Lo hacía de pequeña Y ya no lo hace Bueno Llenaba de tierra No mentira Es broma Te has fijado Sammy Que muchos padres Y sobre todo En el interior del país Le ponen chile Le ponen chile Sábila Bueno le ponen Unas cosas bien raras A los niños Para que el sabor Sea amargo O picante Y ahí lo dejen de hacer Creo que es una forma Ya bien extrema De hacerlo De lograr que los niños Dejen de chuparse el dedito Lo indicado es Ir haciéndolo poco a poco De una forma Pues Más tranquila Más tranquila Porque los niños Están exagerados Hay padres que ya Así pierden la cordura Y les echan chile Eso Exagerado Recuerdo que Mi hermana Cindy También le encantaba Chuparse De la vida grande Pero bueno Al final aprendió Que ella así Tenía que dejar Lo dejo de hacer Sí, así Con pruebas Con palabras de amor Con abrazos Con cariño Los niños poco a poco Van a ir dejando Ese hábito Que es algo normal Y que se da Generalmente En las edades Tempranas Bueno, si es que Coméntanos expertos Sammy Que desde que están En el vientre Desde que estamos Desde que estamos Cuando estuvimos ahí En el vientre De nuestras madrecitas Ahí nos chupamos El dedito Los chupamos El dedito Sammy Bueno, imagínate Qué lindo Mira, a Mía Se portó Súper bien Qué hojasos Le vamos a dar Un 100 a Mía Eso Mía Excelente Y bueno, gracias A sus padres Por traernos A esta chiquitina Por acá Mira Sammy Qué linda Recordándole A todos los padres Que si quieren tener Bueno, si quieren Que su hijo Salga en pantalla De las mañanas Del 5 solamente Tienen que mandar Un correo electrónico Sammy Con Pues todos los datos Y mira Mía Quiere aquí jugar Con el iPad Ya trae Lo de la tecnología Y ahí solamente Tienen que pues Mandar sus datos A nuestro correo electrónico Lasmananasdel5 Arroba Televicentro Punto HN Y de esta forma Sammy pues Podremos tener A su pequeñín Aquí Ah sí, acompañándonos Acá para Para deleitarnos Los ojos Con la inocencia Y con la belleza De los bebés Y sobre todo Que es un tema Muy interesante Y muy amplio Lo de los niños Sammy Y que pues Nosotros acá Tratamos de aconsejarle A los padres Obviamente Tú que eres padre Tienes mucha más experiencia Y nosotros estamos Tratando pues De aprender cada día Perfecto Cosas de bebés Fue presentada por Huggies ActiveSec Fue presentada por Huggies Volvemos de la pausa comercial Estoy con Melissa Para presentarles Un video Tendencia Que realmente Si es muy susceptible Usted podría destrozar Su infancia Contame De una serie Que yo sé Que muchos caballeros Disfrutan también Nosotros las chicas Los famosos Power Rangers Una serie De los noventas Muy buena Ha tenido tantas secuelas Que yo creo que hay Power Rangers Catrachos también Porque han tenido como mil Recuerdo la primera La primera la recuerdo mucho La primera la recuerdo con mucho cariño La primera la recuerdo con mucho cariño Si la versión original La primera Porque después salieron Power Rangers Turbo Power Rangers Z Power Rangers X Power Rangers M Power Rangers Pero ahora sacaron unos fanáticos No es algo oficial O sea no es algo que lo hicieron Ningún productor de la serie Sino que unos fanáticos admiradores De la serie Power Rangers Sacaron un corto Podría decirse de 14 minutos Solo que es un poco explícito Recordar que Las peleas eran así Que tiraban un cueto Y explotaban Y salían volando En este caso es más explícito Porque tiene violencia Tiene muerte Misterio Y hasta escena Hasta escenas sexuales explícitas Se podría decir Vamos a ver las imágenes De este video De los Power Rangers Que realmente Como te digo Es una serie que causó furor Bastante en los noventas Y tuvo un montón de secuelas ¿Cuál era tu Power Ranger favorito? Bueno el que me gustaba Era Jason Jason era el Power Ranger verde El verde A mí me encantaba Kimberly Kimberly era la rosada La rosada Es que eran tres Después apareció Jason Y esa serie era muy buena Ya después Como te digo La serie tuvo Tuvo secuelas Como mil secuelas Que incluso hace poco Vi en internet también Un video donde se reunían Todos los Power Rangers Todos 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 los Power Rangers Se reunían De la serie original Exactamente De todas las series De todas las secuelas Pues ahí está el video Podemos ver el video Que fue hecho por admiradores De la serie Jans Van Der Beek Quien interpretó a Dawson Larry En la serie Dawson Creep Da vida a Rocky El Power Ranger rojo Que traicionaría a sus compañeros Y busca desesperadamente A Tommy El Ranger verde Para cumplir con su objetivo De capturar a Kimberly La integrante rosa Hay sangre Hay acción Hay escenas explícitas Sexuales Este video de aficionados Va mucho más allá De las piruetas Melisa De las que estábamos Acostumbrados a ver La dirección del video Corrió a cargo de Joseph Kahn Quien realizó la película Torque Y también un video De Tyler Swift Que es Blank Space Exactamente Y no tiene intenciones comerciales De acuerdo con la revista Time Una versión retirada De la plataforma Aclaraba que no es un piloto No es una serie Como te decía No es algo lucrativo Es solamente exhibición La publicación también reporta Que Heinz Avan Quien posee los derechos De la franquicia Los Power Rangers Le desagradó tanto La existencia del video Que asegura que no Infringe las leyes De derechos de autor vigentes Y ha denunciado acoso Por parte de Saban Eso fue lo que dijo El productor del video Te cuento Que ya el video Tiene aproximadamente Más de un millón De visitas Un millón Si cien mil visitas En poco más de 48 horas Impresionante Este chico Joseph Kahn Como tú lo mencionaste Se caracteriza por este tipo De cortometrajes Si extraños Exacto Bastante pesados Bastante heavy Visualmente Y como tú lo mencionaste No es algo que es apto Para niños Algo que no me gusta Es que se sale Realmente de la esencia De la serie original De Power Rangers Como pudimos ver Unos monstruos Por así decirlo Que parecen un Transformer Entonces ya no le agarra Realmente el gusto A lo que uno disfrutó Por eso le digo a la gente Que si es muy susceptible Y bien así como añeja Que le gustan las cosas Porque puede destruir Su infancia Entonces no la vean Hay muchísimos coleccionistas Aquí que incluso En el Comic Con Muy famoso En San Pedro Sula El Megacon En San Pedro Sula Que tienen la colección De estos Power Rangers Intocables 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 Hay gente que No le puedo usar Es como la que sacó Una gente que se llamaba Bueno de El Chufe TV De Ecuador De Ecuador Hicieron la del La del Chavo del Ocho ¿Vos la viste? No la vi Bastante controversial Con el Chavo besándose Con la chilindrina Y todo eso Que causó bastante furor Y que tuvo bastantes visitas Y que incluso el productor El hijo de Don Roberto Como el poloño Esto fue antes de la muerte De Don Roberto El hijo de él Roberto Gómez Fernández Este que se llama Él también quiso demandarlos A ellos porque Era bien explícito Lo que se había hecho Y como que destruía La inocencia De lo que era el Chavo del Ocho En el caso igual Con los Power Rangers No y tiene razón Roberto Gómez Fernández Como tú lo mencionaste Él realmente el hijo Es el hijo que hizo La creación del Chavo del Ocho Animado Entonces como que Están tocando parte De su legado Parte de la familia De lo que dejó su padre Hay mucha gente Que no está de acuerdo Otras que les da igual En mi caso Te puedo decir que yo lo vi No, no me causó la Y en Chufe TV Yo visito mucho Ese canal en YouTube Y ellos se caracterizan Por esto Por parodias Han hecho de muchísimas Películas Centellas Resident Evil Sí, exactamente Una de Zombies Una serie que se llama The Walking Dead Y son muy buenas las producciones Bastante buenas las producciones Y en el caso también Aquí de Los Porroñes Que es el tema Que estamos tocando También hay mucha gente Que no le puede gustar En mi caso Como te digo No, no me generó nada Pero es muy interesante La verdad Así que niños No vayan a verlo Por favor Preferiblemente no Y si quieren seguir Viendo trabajos Joseph Camp Pueden visitarlo En las redes sociales Que es muy famoso En esta cuenta de Vimeo Así es En la cuenta de Vimeo Lo quieren Como que lo quieren demandar Pero él dice que no hay ningún problema No le preocupa nada Así que este es el video de tendencia Esperemos que la gente Lo pueda ver Lo pueda disfrutar Y ver que opina Al respecto de este video Parodia de los Power Rangers De los Power Rangers Excelente Bueno, excelente Ando el color de Kimberly Me gustaba Creo que todas las niñas Nos identificábamos con él Sí, ese Power Rangers Ese es el que más El que me gustó realmente El primer Muy bueno El primer El original El original Ya compartiste tu opinión En el hashtag de hoy De A veces pienso A veces pienso Que la vida Es injusta conmigo No, mentira ¿Por qué? No, a veces pienso Un montón de cosas Pero mejor no pienso Porque pienso demasiadas cosas Pensate más Sí, pienso de más Y vos a veces pensás A veces pienso En no pagarle el chefe La teléfono Pero mejor le pago Porque si no anda hablando Márit Ya en un año Ese hombre es No, jamás Es un cobrador Intensivo Sí, sí Así que ustedes A veces pienso Escriban nuestros hashtags En la fanpage Y Melissa Y vos a veces Me quería salvar En la inmortalidad El sapo En la inmortalidad El sapo Así es Cri, cri, cri Qué profundo ¿Verdad? No, no, no Eso me lo quedo Me lo guardo yo Muchas cosas A veces pienso Cosas que me guardo Así sería Sí A veces pienso Cosas en secreto A veces pienso En no decir En no decirlo Oiga, oiga Escuchen Hijo Y escucha a alguien Gritando Escuchen Escuchen ¿Quién será? Escondámonos Meli No, no, no Y hoy viernes Por favor Sí No, es que yo creo Que va a parar Conchetiz Pero, ¿sí o no? No, pero hoy lo vi bien vestidito Ah, lo viste por los pasillos Lo vi por los pasillos Vendiendo ahí, ¿verdad? Vendiendo Ahí anda veniendo Vendiendo Anda vestido de croma De croma Hoy anda Hoy anda Ahí Ay, ya Dios mío A veces pienso Escribe hashtag Bueno, ahí está Mi querido amigo José El famoso Chepe José Herminio Para ti, mi amigo José Herminio José Herminio José Herminio Saturnino Ey, José Tengo algo que decirte A ti también Ya me asustó Yo no quiero Hoy anda Hoy anda Foforescente Te regalaron una camiseta ¿Andas estrenando? ¿Cómo lanzas la discurada? Anda muñeco hoy Según usted Yo no tengo capacidad Para comprarme mi ropa Según usted Piensa que yo soy un pregado En la vida Que no puedo hacer nada Por mi vida No, no pienso eso ¿Y este qué? Esta muchacha Anda el pantalón de rezar Ella se hinca Ella se hinca Ella se hinca En la mañana Y rompe el pantalón No, Chepe Es una pinta Es una pinta Es que yo lo que pasa Es que yo soy un mangazo Ah, soy un mangazo ¿Cómo te llamo? Anda mango verde Ey, ey, ey Mañana es último Mañana es último Ay, no Ven que le dije Mañana es último Sí, ey, 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 ey Yo tengo Mira, a ver Mira, a ver Vasitas Por aquí No me importa No me importa Allá afuera Allá afuera Tiene su carro Allá afuera Allá afuera ¿Cómo alucinas tu carro nuevo? ¿Qué alucinas? ¿Por qué no nos hagas así? Allá afuera Ese Subaru del 86 Es un Datsun 210 Es un Datsun 210 Es un Datsun 210 Allá afuera está tu carro Y si vos mañana No me cancelás Lo que me debes Escuchame lo que te digo Cuidado con esas llaves Ay, me vengan a dejar Pero conoces donde Y a vos Conozco tu casa Te conozco muy bien Sinvergüenza Conozco tu carro Allá tenés ese carro Te lo voy a desvalijar Te le voy a quitar los rines Y ni con los rines Me pagas Con todo lo que me debes Bien trendy Andas con tus faldas Andas con tus tacones Andas con tus alajas Pero ¿Alajas? Sí, no se ponen unas alajas Sí, la vez pasada Le vendí unas alajas Hasta para Frank Un collar de perro Y todo Con diamantes Yo por eso le dije Melin y Loren Páguenme Porque si no Las voy a dejar Tranquilas Así que me van pagando Yo no te debo A Chepin Yo no te debo A Chepin Quiero saludar Al padre de Melisa Al señor Miguel No, pero yo ya no lo quiero Yo ya no lo quiero ¿Por qué? Porque no era azul No era azul Yo pensé que era azul Michael, ya no te amo Ya no te amo Julio Olimpista Ah, me debe ¿Me debe una apuesta? Una botella Me debe una apuesta La botella Yo te debo Miguel Conozco tu casa Conozco tu hija Conozco hasta el perro De tu casa Y si vos no me pagas La apuesta, Miguel Te voy a punchar Las llantas del carro Y le voy a punchar Las llantas del carro A tu hija también El lunes se traemos Dicen que de tal palo Talastía, Miguel Sinvergüenza ha salido Tu niña, Miguel No, el lunes cumplimos Ey, ey, yo te debo Cumplimos No, usted no Usted es un caballero, hermano Usted es un caballero No, es que gracias a Dios Nunca le ha dado fiado Porque tan malas lenguas Dicen por aquí Usted es terrible Tengo mala fama Este muchacho Le debe hasta a la señora del quesillo de allá afuera A la señora del quesillo No, no seas malo No seas malo Vos no sos así Porque el pantalón ¿Qué marca es el pantalón? ¿Seña qué marca es? No sé No, es barato Es del bulto Vení Te lo voy a romper Te lo voy a romper Te voy a dar una pedra de la rodilla Dejate romper el pantalón Lo bueno es que te voy a componer Esa rodilla de chancho que tenés Mira, ¿sabes qué? Le pasas tirando a Melisa Todo el tiempo Y vos le traes cosas a Melisa Sí Mira, mira ¿Qué traes hoy? ¿Me trajiste comida? Vaya, ¿sabes? Qué grande No, cual, cual Que traigo comida Lo que pasa es que Estamos trabajando ahí Con la panadería Le estamos metiendo duro Entonces nosotros somos No somos como dice Harry Yankee Aquellos son los de la NASA Pero nosotros somos los de la masa Ok Entonces hacemos con mirada Esta es la monstruo semita Esta es la nueva monstruo Monstruo semita ¿Por qué la monstruo semita? Ve y te explico La monstruo semita es Para asustar el hambre Pero esta es para mi amigo Usted es mi amigo constructor Usted es mi amigo albañil Y usted se desvive a diario A diario comiendo semita No se preocupe Usted se va a perecer No toques Sope, sope Toda la producción Entonces Ahí comemos todo Esta semita Se la come un solo constructor Ajá Y ya no va a sentir hambre Toda la semana Es como anaconda Sepárate Como las anacondas Eso Melisa Melisa Con loco tu casa Feliz Perrito Melisa Melisa La vas a quebrar Melisa 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 Pequeña Pequeña No te novia yo No, merece, merece Olé Le agarraste Tranquilo Pero si hasta la semita La monstruo semita Esa monstruo Aguanta Son malas Estas mujeres como son con vos En serio Son malas Son malas Ah, y vos No, yo no No me he vuelto al tampeador De ustedes dos Calmate Ustedes hacen conmigo Los que se les den cancan Que te defiendo hoy No está ¿Quién es? Melisa Si, ¿Quién es más bien lo de este pedazo? Vamos a compartir la monstruo semita Dame, dame, dame Compartámosla Compartámosla Dame, dame Amar es compartir aquí Ajá, ajá Seguí contando para el constructor ¿Cómo? No me gustó Pobre suyo Está cansado Cuidado, cuidado Ya Vení, contá No, que te digo Que con una de estas monstruo semita Un constructor tiene para ¿Cuántas se comió un constructor al día? Tres semitas, va? Sí ¿Y tres por cinco? Quince Quince Quince, ajá, ok Entonces, ¿cuánto estás gastando la semana? Depende, si cuestan dos lempiras Dos lempiras, la semita está costando dos lempiras ¿Y se come quince semitas? No, no, y se come tres semitas diarias Son seis pesos Son seis lempiras ¿Y seis por cinco? Treinta Treinta, ojá Y esta semita vale veinticinco ¿Cuánto te estás ahorrando con la monstruo semita? Sí, cinco lempiras Son cinco lempiras, señor constructor Usted, señora constructora Porque usted solo con hambre camina Es muerta de hambre Sí Dale, pues ¿Qué es lo que tiene usted ahí? Eso es Cuatro estomagos ¿Cuántas tortillas se come usted al día? Depende, unas tres ¿Quiere pegarle una mordida a la monstruo semita? Un pedazo Eso, vamos a ver cómo le mete el diente a la monstruo semita Miren cómo es de lagartada No, esto me va a engañar No, no la voy a engañar No puede jugar con mi soledad No, no, no voy a jugar con su estomago Pégale la Está bien Vaya, ahí es Eso es, coma Coma muy bien Eso Que odioso ¿Sabes qué es lo peor? Los dientes, se comió los dientes también Sí, no Chepe, ¿qué es eso? ¿Ah? Yo no sabía ¿Qué pasó? No le puede pegar Si quiere le presto la placa Para que no le tenga miedo a la monstruo A la monstruo Como monstruo Monstruo semita ¿Le quiere pegar una mordida? No, gracias ¿Y usted le quiere pegar una mordida? No, no Ay, yo mamá Si esta semita es live No, es que ya comí Ya desayuné, gracias ¿Y qué desayunó usted? Un sándwich ¿El sándwich de qué? De pan interal y jamón No, 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 no Chepe, pregúntame qué comí hoy Porque solo ella le preguntó No, espérate Calma, calma Primero la dama ¿Qué comiste? ¿Qué desayunaste? No, no he desayunado ¿No he desayunado? No, comamos monstruo semita Mordida No, pero no me vayas Me voy a engañar Me voy a engañar Agarra la voz entonces Mordida tú y mordida yo Vamos a ver en cuanto Devoramos la monstruo semita Compartila con producción Ay, no, no No seas así, Chepe Entrale, entrale Toma Mira cuánto quieren monstruo semita Te vas a ocupar agua ¿Quieres monstruo semita? Entrale, entrale, mi amor Yo la voy a compartir con el resto Dale, dale Mira cuándo Todos quieren No, yo ya la mordí ¡Comme vos! Que me va a joder Yo me voy Que comas vos, vení No, yo ya mordí Mordé, comé Ay, ya mordí Y si estás muy flaca No Tienes que verte más gordita Más tranqui Ay, no ¿Qué comas? Baja pues, un poquito Creo que la cárcel no va a comer, ¿no? Más, más Quiero ver que comas más Ay, no, Dios mío Ay, vos de qué te asustas Vení que te voy a romper Ese pantalón Vení, dame esa pantalón Te voy a pegar una pedra en la rodilla Y no te dejas ver Voy a compartirla Fíjate que te voy a robar un pedacito Porque... Ay, no, qué horrible No, ya le metiste las uñas Ya no, deja ahí Soltá, soltá, soltá No, la verdad Vendela, chef No, no, mira que ya la pedacearon Todas las mustras semitas Pues sí, vende ¿Quién quiere mustras semitas? Producción, venga Evite, que evite Mire, meta la mano usted Solo aquí, hasta aquí Hasta aquí está la cámara Venga, meta la mano Venga, ahí va Ahí va la primer mano, mire Uy, qué mano esa Venga, ahí viene la otra Uy, qué mano Venga, hombre El cumpleañero de ayer El cumpleañero de ayer Ay, Dios Venga, venga, mi amigo Ian Pudor Ayer estuvo cumpliendo años Que coma, que coma Que coma, que coma Que coma, que coma Ah, qué bonito Mira, qué bonito Ay, qué lindo Vamos a la pausa Vamos a la pausa, chef Vamos a la pausa comercial Yo se despegue Seguimos con más aquí en las mañanas del 5 ¿Quién quiere mustras semitas? Cuando lleguemos, llegas al fútbol Con toda la información de la Champions League Ya regresamos a las mañanas del 5 Y para todas las bellas mujeres Que nos están viendo en la mañana de hoy Les encanta lucir un cabello espectacular Y sobre todo sano Si bien es cierto, hay cosas en la vida Que no siempre salen como quieren Pero tu cabello Si es una de ellas Con los 3 pasos de Sedal El paso número 1 Es lavar tu cabello Con el shampoo Sedal En el paso número 2 Para reparar y darle brillo a tu cabello Utiliza el acondicionador Que repara tu hebra Y utiliza la crema tratamiento Una vez a la semana Y en el último paso Para darle forma a tu cabello Utiliza la crema tratamiento Y el spray de Sedal Que aparte de esto Contiene UV Que protege tu cabello del sol Ahora es muy fácil Lucir tu cabello espectacular Con los 3 pasos de Sedal Porque le da forma y brío A tu cabello Y si quieres más peinados Y descubrir más secretos de Sedal Puedes visitar la página Blogsedal.com Bueno, gracias Meli Por esos buenos consejos Chicos Y Eric Chavarría ¿Dónde estará en este momento? ¿Dónde estás? Eric Chavarría Que se encuentra En algún punto Cercano aquí A la capital de la república Y a ver que nos tiene Porque ayer fue al circo Ayer fue al circo Yo lo quería ver Que se tirara Yo también Así le dije Yo lo quería ver en el aire En el aire Pero ya que no está en el aire Ahorita ¿Dónde estás ahorita Eric Chavarría? Contanos por favor Ahorita no estoy en el aire compañeros Estoy prácticamente En la cruda realidad Del pueblo hondureño En los últimos días Ha trascendido una noticia Que ha afectado Directamente A el hogar de los hondureños Y se trata De un alimento Como la carne En este caso La carne de res Y la carne de pollo Existe una escasez Lo cual ha provocado El alza de este precio Que como lo dije anteriormente Nos ha afectado A todos los hondureños Algo que nos preocupa Y por eso Hoy viernes Hemos decidido Venir a las carnicerías De la capital Para ver Si en realidad Existe una escasez Si existe un alza Y como están los precios Algo que le interesa A usted en casa Y a todos los hondureños Pues que obviamente Es uno de los alimentos Que el hombre Y el ser humano Consume desde el principio De los tiempos Y por eso Vamos a ir en esta ocasión A una carnicería Y antes de eso Vamos a abordar A una persona Que ha venido a comprar ¿Cómo está señora? Muy bien, gracias ¿Cuál es su nombre? Claudia Vino a comprar hoy carne Sí ¿Cómo encuentra los precios? Altísimos 55 la libra de cerdo ¿Y la de re? No, también igual Pero usted ya sabía Y que existía una escasez Y una crisis Lo que ha provocado El alza de los precios Sí Por las noticieras Nos damos cuenta ¿Antes usted había ido A otra carnicería O siempre viene a esta? No, al supermercado Pero está muy cara En el supermercado Entonces tiene que venir Aquí al mercado Sí, es más cómodo aquí Muchas gracias A la orden Bueno, ella es una persona Usuaria normal Que viene a comprar la carne Estamos en el mercado San Pablo En una carnicería Del mercado San Pablo Vamos a conversar Con el vendedor Por acá Señor, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? José Martínez José, ¿nos puede decir Cuáles son los precios De las carnes? Bueno, tenemos un problema Ahorita con la carne Porque sí Está a un precio alto Sinceramente Está alta Está a la alza La carne de res Sinceramente Le dijimos acá ¿Pero a qué se debe lo mismo? Tenemos el problema Amigazo De El producto Se está yendo Por otro lado Sinceramente Le dijimos acá La carne buena Buena Se está yendo Por otro lado Bueno, compañeros Algo que se ha especulado A través de Y que ha trascendido A nivel nacional Es que El acto ganadero Ha disminuido Es decir La cantidad de Ganado Que obviamente Es donde sale la carne Y Ha sido Exportado Hacia Guatemala Nicaragua Y México Lo que ha incrementado El precio De este producto En los diferentes puestos Aquí en el mercado San Pablo Como también En el resto del país Amigo Pero Hay otras opciones Y vamos a irnos por acá Hay otras opciones Que el pueblo hondureño Puede experimentar Y son Los famosos Menudos ¿Verdad? Correcto Esa es una opción Que la gente Utiliza Pues el menudo Porque en realidad Está un poco Cómodo Por ejemplo Una Una libra De pata O pata De pollo ¿Qué cuesta? La patita de pollo Tengo 15 a la libra Hasta ahorita Bueno Ese es uno de los De los platos favoritos De Samuel Martínez Samuel Aquí puedes ver Las patitas de pollo Todavía son una opción Y la verdad es que Tocamos este tema Porque es algo Que afecta al pueblo Y estoy con una señora ¿Cuál es su nombre señora? Noelia López ¿Usted compra carne? ¿Vino a comprar carne? Sí ¿Ya compró? Estoy comprando ¿Ya se enteró De los precios? Pues francamente No Propiamente No sabe que incrementaron No como no Si las noticias Se ocupan de eso ¿Siempre suele venir al mercado? No siempre No siempre ¿Pero voy por economizar En la carne? Sí Por una excepción Bueno Perfecto Antes de irnos compañeros Quiero que aprecien Un puesto de carne Que ha sido cerrado Supuestamente Porque La venta de la carne No está siendo buena Y aparte Los precios altos Obligaron a esta carnicería A cenar A cerrar Perdón ¿No es así señor? Sí ¿Cómo no? Bueno ¿Usted trabaja aquí En este mercado? Sí ¿Es cierto que ese puesto Número 24 Antes era una carnicería Y ha cerrado debido a No hay una carnicería Lo que pasa es que No hay producto ahorita Está muy caro Y las ventas están bajas Por los precios Por eso estamos Con poco producto ¿Cuándo cerró este negocio? Ya ya lo tengo cerrado ¿Ah es suyo? Sí Bueno Perfecto Estoy con el señor Con el dueño Entonces ¿A qué se debe Que usted ha cerrado? ¿Ya no le venden O le venden muy caro? Muy cara la carne Y las ventas han bajado bastante ¿Qué le puede decir usted A todo Al pueblo hondureño Y sobre todo A las autoridades? No pues Que traten de Hablar con los dueños Del ganado Con los dueños De las haciendas Que son los que tienen Que ponerse de acuerdo Con el gobierno Para los precios Porque Los de la bodega Le compran a los dueños Del ganado Ellos los de la bodega No pueden hacer nada Porque los del dueño Del ganado Si ellos no quieren vender Al precio ¿Qué ellos dicen? Entonces Por eso es que Los está afectando bastante Por los precios Que está de la carne Bueno Aquí le subimos Lempira A nosotros los joven Todos Y la gente Lo que hace pecar Y reniegan Y todo Debe existir un mayor control ¿Cuál es su nombre señor? Miguel Domínguez Un microempresario De la carne Que se ha visto obligado A cerrar su negocio Señores Desde el mercado San Pablo Vamos a continuar Sondeando más productos Aquí También es suya ¿Verdad? Bueno vamos a seguir Sondeando más productos Aquí en el mercado San Pablo Volvemos con ustedes A estudios En las mañanas del 5 Gracias Eric Desde el mercado San Pablo Ahí en el reparto El año pasado Eran los frijoles Y ahora es la carne Triste situación La que estamos viviendo Ojalá Ojalá que 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 Y hay que cuidar Los caballos También Peligroso Sí Lleva las tenis Ahí entonces Con los animales Y si no está La opción de las ranas Y los sapos Todo lo que sea carne Al gancho Y los insectos Voy a aplicar Porque por la camisa Me está diciendo usted Bueno vamos a tener Otro contacto con Eric Chavarría para ver Que otra información Puede Puede sacar Desde allá Del mercado Ahí en el reparto Para ver Y esperemos que Esta situación de la carne Ya se vaya superando Solo porque le digo ranita Una rana ¿Quiere que le brinque? No Vamos a la pausa comercial Nos regresamos Nos vemos en la mañana del 5 Todavía falta más información Más entretenimiento Y más alegría Ya volvemos Al regresar Le cantaremos A los mañaneros Más importantes de hoy Y no te pierdas Un enlace Con Eric Chavarría Quien podría estar Muy cerca de ti Ya regresamos A las mañanas del 5 Y estamos de regreso Con mucho más listos Para interactuar Con todos ustedes En nuestras cuentas oficiales En las redes sociales En Facebook Las mañanas del 5 Para que nos comente Sobre el vestido Sobre el hashtag Hay muchísimo de que hablar Y por supuesto Enviar sus saludos A la persona que usted quiera Así que de inmediato Queremos saludar A Gloria Yamilet Ramírez Nos saluda y nos comenta Saluditos Y felicidades Por su programa Muchísimas gracias Gloria Saludos Bueno y mira Meli Por acá hay un cumpleañero Feliz cumple para mí Dice Christopher Velázquez Felicidades Christopher Felicidades Christopher Felicidades Christopher Felicidades super bien Muchísimas bendiciones Que rico le cayó un viernes Mira que buen día Saluditos Elmer Amador Hola buen día Un saludo para Loren Mi amor y Melissa A felicitarlos Bueno y quiere felicitarlos Por el excelente programa Gracias Gracias Elmer Él es un fiel mañanero También siempre escribe Le enviamos besitos Gracias por estar ahí Pues muy pendiente Mira esta nenita Es una de las mañaneras Más chiquititas que tenemos Yasmín Gómez Hola chicos Bello programa Quisiera que me saludaran A mi muñequita Bueno mira Esta es una princesa Está cumpliendo tres añitos Tres añitos Así que el primero de marzo Y se va a estar cumpliendo Alejandrita Gómez Alejandrita Gómez Besitos Saludos muñeca Luis B Buenos días chicos Han considerado hacer El Shobby Bunny Challenge O el Cinnamon Challenge Sería muy divertido Verlos hacerlo Por cierto Chepe Dejá de hacerle bullying A las muchachas Gracias Luis Por rescatarnos Chepe molesta mucho El de Shobby Bunny Incluso lo hicimos acá Es el reto Que hay que meterse En la mayor cantidad De malvaviscos Ovecitos Y tratar de decir una frase Ok Lo podemos incluir En el reto de presentadores Gracias por la sugerencia Para María Le enviamos saludos también Y un saludo a la familia Hasta el Plan San Manuel Cortés Saludos Gracias a todos los que están Sintonizándonos Por allá Lerly Madrid Buenos días Con su abelito Mira que linda foto Esta foto demuestra Muchísimo amor Para el abuelito Un besito y abrazo Hasta cutosa Saluditos A Luis Navarro Que no se pierde el programa Saluditos para él Y por acá nos dice Bueno Karen Ruiz Saludos Y nos manda la fotografía De este guapo Mira un príncipe Aquí está Dilan Dilan Gómez Saluditos muñeco Y para todos los que están Siempre conectados En Twitter En Instagram Y por supuesto En el Facebook De las mañanas Del 5 de mayúscula Muchísimas gracias Un besote A todos los que están Ahí listos Siempre Y ahora sí Nos vamos con los noveleros Chepe y Samuel Tienen todos los detalles De su telenovela favorita Que disfruten Tú me criticas a mí Porque soy novelero Lero, lero, candelero Soy novelero y que Bueno amigos Bienvenidos a su segmento Soy novelero Y que Y mi corazón es tuyo Gracias No, no, no No, no No, no No, me gusta Porque mi corazón Estuviste entrando En una etapa Bien graciosa Porque Como es la vida Isabela Al Johnny Lo tenía como cualquier cosa Ahora que se puso mamado Así como dicen Mamey Sí, no Ahora le anda al talón Hasta le llama De números desconocidos Al Johnny Y ha jurado Y te acordás lo que decía Que no Ay no Ese naco Yo con ese naco De quinta Para nada Pero no De esa agua no beberé Dice Y la quiere tomar Hasta por Y eso que el día Que lo vio Hasta ahogarse Y el hijo de don Fernando Y el hijo de don Fernando Dime si es que Que herencia Para las que le dejan Los padres a los hijos Por eso es el muchacho Imagínate que Anduvo con su primera novia Se le va Porque supuestamente Iba a hacerse un tratamiento Y regresa Y resulta que Supuestamente Está embarazada Y ahora le viene Y ahora le viene a arruinar Los planes que tenía Enriquito Él con Perdón Fernandito Fernando Fernando Junior Pero ahí que puede hacer él O sea ahí sería una Sería Es que es lo que te digo Yo creo que a veces Uno se complica Porque quiere Está en la obligación De casarse con la muchacha Solo porque está embarazada Es que es solo que voy Uno se complica Porque quiere Porque imagínate ¿Cuánto tiempo se fue la muchacha? ¿Cuánto tiempo estuvo? Como un año Aproximadamente ¿Un año? Como un año Ay ¿Y el hijo? Y el hijo no sé Es lo que dice Es lo que voy pues ¿Entonces? ¿Por qué? ¿Por qué va a venir? Ahora viene ella Con esa Domingo 7 Y quiere que él sea la responsable ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿En qué estamos? Es que eso es lo que voy O sea que le está haciendo También una jugarreta Puede ser que le está Como que todo el mundo Quiera poner de Isabela Sí Isabela Junior Isabela Junior Le quiere hacer lo mismo A Fernandito Junior Y lo peor Y lo peor Es que ella tuvo que ver Con la otra muchacha Pues Ah claro Es lamentable O sea Exacto Está pensando que está jugando Con su sentimiento Exactamente Exactamente Por eso vamos a ver El avance De lo que va a suceder hoy En mi corazón es tuyo En punto de las 7 de la noche Por Canal 5 líderes Es muy importante Que nuestra relación Se vuelva Digamos formal Tienes el hombre conservador Lucha por Nando Mira Si pierdes Al menos vas a saber Que las cosas no quedaron ¿Por qué no hace La bolsa negra del chico? No, mi hija no Para agarrarla No, no ¿Pero por qué estás preocupada? Porque no está mamá Alguien se la llevó Alguien se la llevó Bueno Ahí estaban bien acaramelados Don Fernando Con Sí, pero Ana y Don Fernando No se deciden No entran ya Ese tira y encoge Pero sí Y fíjate que mira Fernando ya está libre Pues sí Y Ana también Entonces ¿Qué les impide? A Ana le llueven Como se llaman los hombres Y a Don Fernando Le llueven las mujeres también Pero bueno Un impedimento Para que ya estén juntos Exacto Ya están solos Y entonces ¿Por qué no dan el paso? Y se casan Y ya tú Y tienen muchos hijos No Más hijos Ya tienes No Pero yo estoy seguro Que si tienen Ella va a querer hijos De su vientre Pero así como es ese señor Le va a clavar otro siete Así que habían catorce Ese señor donde pega el ojo Pone el hijo Sí, entonces Bueno Vamos ahora con En otra piel Y es que ya Elena Ella solita Se está desenmascarando No ha necesitado Que otra persona Venga a desenmascarar La malvada El mal corazón que tiene Ella sola Porque su misma familia Se está dando cuenta Que no es esa ovejita blanca Que todos pensaban que era Ay Elena Y según Elena Ya piensa Que sus primas Están desprotegidas Exacto Sin embargo Ahí está Mi amiga Mónica Acechándola Dejándola loca La va a dejar Más guindada que los mangos Más guindada que los cables Más guindada que la ropa Tendida Ya le comienza a hacer El hechizo para embrujarla No mentira Ella no es bruja Pero si le está volviendo loca Porque le toca Pero viste Le fue a quebrar el cuadro Que tanto amaba a la niña Y dijo que quien le había hecho eso Después le preguntó a Elena Que si había sido ella Y ella le dijo Que que le importaba Que a ella no le interesaba Un cuadro Cualquiera Un cuadro sin importancia Que mal agradecida va Doble castigo va Por lo que hizo Y por mal agradecida Y el Diego Denota que es una buena persona Elena se sacó Ese odio En contra de De la tía Y la tía no tuvo nada que ver Si la tía la recogió Exacto La tía le ayudó La mamá fue la culpable Y el Diego Y el Diego Siempre ha demostrado Que es una buena persona Que siempre quiere ayudar Y el Diego Mira que a las muchachas Las está aconsejando Ya andan ahí Ya anda el talón Aquí Don Carlos Quieren 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 como se llama Arractar ciertas muchachas de ahí Para después llevarlas a trabajar otra vez Que problema Este don Carlos no para Este don Carlos el malvado de los malvados Vamos a ver El resumen de En Otra Piel Esa estúpida Cruzó una línea Que no debía Y va a tener que pagar Las consecuencias Así que O lo haces O le pido a Carlos Ricalde Que se encargue de Camila Ocupar contigo Estoy ocupado Tenemos que hablar Voy para allá No, 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 no No se te ocurra ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Todo está listo En cuanto nos vayamos de la casa Nos vamos al aeropuerto Tomamos un avión a Nueva York Yo no me puedo ir contigo Ya te lo dije Bueno ahí está El avance de En Otra Piel Y te cuento Si se ha perdido usted Los capítulos de Pedro el Escamoso Puede volverlo a saber Los primeros ocho capítulos Mañana sábado Y el domingo Se van a estar pasando Para que ustedes Lo mejor Cuando sale huyendo No, mira Antes de despedir Me llega cuando vea a Paula Y le hace La mirada a 35 Y le echa el ojito Así que usted está pendiente Usted está pendiente Para que disfrute De Pedro el Escamoso Hoy a las 12 y media 12 y media Me gusta la parte Cuando sale en calzoneta A comprar el pan Y con las botas El hombre Es genial Genial, es único Despedimos Soy Novelero Y que Y ahorita vamos Con Loren y con Melisa Que tienen Una información Bastante interesante Pone atención Por favor Pone atención Quiero escuchar A Stanley Androsa Soy Novelero Y que En las mañanas del 5 Esta sección Es presentada Por Desodorante Tof Gracias Noveleros Meli Seguimos con los buenos consejos Para nuestras amigas Hoy queremos compartirles Un dato muy interesante Sobre un tema Que seguramente Muchas nos sentimos Identificadas Es por ello Que les pedimos Que pongan Mucha atención ¿Sabían ustedes Que 3 de cada 10 mujeres Padecen Las axilas Dañadas O manchas En las axilas? Eso es un dato Estadístico Que lo refleja Y sobre todo Que muchas mujeres Tenemos que batallar Con esto Silenciosamente ¿Sabían ustedes Que las manchas En las axilas No se relacionan Necesariamente Con el aseo personal? Generalmente Estas manchas Aparecen en su piel En tonalidades oscuras Que puede ser Reacción al daño Que usted aplica Con su desodorante personal Esto debido a Métodos de depilación Al uso de productos No adecuados O roces En fin La piel produce Más melanina Y esta hace Que se oscurezcan Ciertas manchas Apareciendo En sus axilas Meli Las manchas En las axilas Es un tema Que está rodeado De muchos mitos Y controversias Entre ellos El recomendar Remedios caseros Que muchas veces No te benefician De manera directa De los cuales Recomiendan Por ejemplo El uso de limón Bicarbonato Compresas de avena Por ejemplo Y que sin embargo Estos no tienen Ningún resultado positivo Para ellos Más el uso de limón Puede manchar Aún más la piel Puede agrietarla O que se presenten Pues más molestias O más Incluso más manchas De lo que nosotros Estamos presentando Así que bueno Eso no conviene Para nada A nuestra piel Excelente Nosotros tenemos El mejor consejo Para eliminar Las molestas E incómodas manchas En las axilas Y es la línea De desodorantes Dove Dermaclarant Ahora con nueva imagen Que ha sido probada Y recomendada Por mujeres Que notaron Un resultado visible En tan solo 14 días Ya que su fórmula Contiene un cuarto De crema Que te ayuda A recuperar tu piel Y pH neutro Que permitirá Aclarar gradualmente La piel de las axilas Manteniéndolas Lindas y saludables Excelente Meli Ahora ya no tenemos Que preocuparnos Por levantar nuestras manos Libremente O utilizar nuestras Prendas favoritas Y manga Ya que Dove Dermaclarant Es pues De la forma Más efectiva De recuperar Nuestra piel Ya que no solamente Pues esto trata La sudoración O se ocupa De la sudoración Sino que también Pues hidrata Y recupera Nuestra piel Que es algo Muy importante Excelente Y el mejor consejo Para eliminar Las manchas En las axilas En tan solo 14 días Es utilizar La línea Dove Dermaclarant Que usted lo puede Buscar en su Supermercado favorito En sus tres Presentaciones Rolón Barra O aerosol Porque recuerde Dove Belleza real Cuidado real Nos vamos a una pausa Meli Excelente Pero usted quédese Con nosotros Que ya venimos con más Esta sección Fue presentada Por Desodorante Dove Estamos de regreso Continuando con más Y listos para conectarnos Con Erick Chavarría Que está desde el mercado San Pablo Tocando un tema Tan interesante Como lo es La escasez de carne En nuestro país Erick ¿Cómo estás? Hola chicos Les quiero decir Que me estoy muriendo Del hambre Y viendo tanta carne Pues de verdad Y cruda Bien que me dan ganas De comérmela cruda Sí, de acuerdo Samuel Me dan ganas De comerme crudo Sobre todo la chuleta Yo soy fanático De esta carne de cerdo Que le llaman chuleta Bueno Chepe Yo sé que vos estás viendo En estos momentos Chepe Decime que es esto Y te lo llevo A ver Chepe Espérate Espérate ¿Qué es? ¿Qué es? Lengua de vaca No No Es hígado Hígado brother Es hígado ¿Sabes por qué te digo Que es hígado? Porque yo el mío Lo tengo maltratado De tanto beber Sí señor Te lo ganaste ¿A cómo tiene la libra De hígado señor? Estamos vendiendo 28 lempiras y 30 28 lempiras y 30 ¿Por qué 28 y 30? Ah porque Hay gente que lo quiere limpio Sin el pellejito este Entonces Este hígado Lleva una piel Aquí por encima Entonces hay que Hay que quitárselo Y si lo quitamos Ya entonces Pesa menos ¿Verdad? Entonces por eso Es que nosotros Le cobramos el costo Eh Chepe ¿Cómo querés el hígado? ¿Sin pellejo O con pellejo? Mira brother Eh ahorita Como está la situación No hay que pedir gusto Vos traelo como sea Aunque esté junco Como sea Vos traeme lo que dice Tiene menudo de hígado Yo tengo acostumbrado De esos pilotes Solamente hígado Menudo de hígado No hay Chepe Solo hígado normal Pero los menudos Eran bien famosos Ahí era donde estaba Chayamba Y Ricky Martin Imagínese Eh Chepe quería Menudos de hígado Para hacer una sopa de hígado ¿Ha probado la sopa de hígado? Ja 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 Preguntale Chepe Chepe y sus cosas ¿Qué pasa Chepe? Me escuchás Dime Chepe Eh preguntale si tiene gañotes Ja 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 ¿Gañote tiene señor? Eh no no hay Casi le digo algo Ajá ¿Tiene gañote? Sí tenemos, pero de pollo no hay De pollo no hay Él tiene gañote, pero de pollo no hay No, bueno, ¿qué tiene? Que lo miro bien pálido Ay, brava, señor, venga para acá Estoy con el señor de la carnicería ¿Cómo se llama? El Torito El Torito, ¿cuál es su nombre, señor? El nombre Alexis Buente Alexis, platicamos acá con sus colegas de aquí del Mercado San Pablo acerca de la problemática con la carne, hombre y de verdad que algo que nos preocupa como hondureño Sus precios, ¿cuáles son de la libra de carne de res? Que es la que tanto se habla ¿Cuánto cuesta? Ahorita en la carne tenemos 63 lempiras en la libra ¿63 lempiras? Y 64, depende como el cliente la quiera porque hay clientes que la quiere limpia y otros la quiere así, con gordito entonces se le da ese precio ¿Qué tan cierto, y le voy a ser franco en esta pregunta ¿Qué tan cierto que la mejor carne que se produce en el país la exportan a los países vecinos que no tienen culpa, ¿verdad? Y pues a nosotros nos dejan como que no lo tan, tan, tan Sí, no, claro, es que la carne prácticamente la carne buena la están exportando para Guatemala Nicaragua, México, El Salvador y aquí están dejando lo que es la carne de vaca que la carne de vaca es una carne más ruina y entonces, y ruina y cara entonces esos son los problemas que se están dando ahorita aquí en Tegucigalpa Bueno, yo estoy cansado de poner esta manito ahí entonces me voy a pasar yo aquí adentro ¿Me dejes entrar, verdad? Sí, pero ya estoy aquí adentro Ellos están viendo las mañanas del 5, miren, allá, ya se miró en la tele Sí, sí Señor, cuéntenos el que cuesta la libra de chorizo Este chorizo nosotros lo tenemos a 38 lempiras la libra es chorizo indio de cerdo tenemos el barbacoa que vale 35 y tenemos chorizo suelto que le vale 32 Bueno, ¿y también qué cuesta la chuleta? La chuleta la vendemos a 58 la libra Bueno, perfecto, ahí están ustedes escuchando los precios de las carnes aquí en la carnicería del señor Iván Suárez Don Iván, muchas gracias por recibirnos en su carnicería Ok Mándale un saludo a la gente que lo está viendo en la mañana del 5 Sí, le mandamos un saludo a todos los clientes principales y a toda la gente que los visita aquí al Mercado de San Pablo a los comedores Hay buenos comedores a donde venir a almorzar y la carne que le damos a los comedores es muy especial Perfecto, gracias Don Iván Vamos con ustedes compañeros aquí con este ambiente carnívoro mandándole un saludo para ustedes en las mañanas del 5 Un saludo a Eric Saludo a Eric, se ve muy bien ahí en medio de ese montón de carne Qué envidia Te luce Te va a traer los ganiotes Qué cruda No, ahora yo quiero chorizo indio pero lo quiero con todo y flecha Chorizo indio Y el hígado, ese mirado rico No, bueno, bueno Bueno, ya sabes, saludos a los amigos ahí en el Mercado de San Pablo ahí en el reparto y que vayan ahí a la carnicería del torito Para este fin de semana Para este fin de semana Podrían agendarle Y viste a chuletas que tenían Delicioso Con ese hígado así, mirá Hígado Asado Ese es un hígado muy sano Todavía no ha entrado en alcohol Con limoncito Un hígado tierno Bueno Sí, está tierno Un hígado tierno Y hablando de fin de semana, chicos Si ustedes no tienen planes aún Los invito a que presten muchísima atención Para que lo noten en su agenda Loren Mercadal Nos va a recomendar algunos eventos Para que visiten este fin de semana La antesala es presentada por Tintes Gallo Tintes para ropa Ultra concentrados Bueno, gracias chicos Así es Estoy lista para brindarles la información Se acerca el fin de semana Yo les tengo todas las actividades Para este parque Se puede disfrutar del fin Con su familia Con sus amigos Y por supuesto Que se la pase Pues muy bien Un rato ameno Con todas esas actividades Que están planeadas Para hoy y mañana Comenzamos hoy viernes Veintisiete Usted es amante del teatro Pues le tengo una obra indicada Para que se la vaya a ver Y disfrute Y se la pasa súper bien Se llama La loca de Charlotte Y esta es una obra Que se va a presentar El día de hoy Veintisiete Y mañana sábado Veintiocho A las siete de la noche En lugar Pues es casa del teatro Memorias La entrada tiene un costo General de cien lempiras Adulto mayor Ochenta Y para estudiantes Ochenta lempiras Así que si a usted le gusta El teatro Y disfruta De este gran arte Puede ir Pues a casa Del teatro Memorias Y bueno Para todos los que les encanta La moda La vizquería El arte La comida Interiores Gourmet Les tengo pues La actividad especial Para ustedes Específica Es una feria del diseño Augeboga 3 Que se realizará El día de mañana Sábado veintiocho De febrero De once de la mañana A ocho de la noche Está en el redondel De los artesanos Tendrá un ambientazo Escuchen bien DJ Reno Zumbox Y Trip López Aparte de esto Un concierto de cierre Por parte de Tu tecutzin Y habrá Belly dancing Malabares Y circo callejero Así que espectacular Este fin de semana Hay muchas actividades Y también el sábado El tan esperado Festival de las flores Que se lleva a cabo En la hermosa ciudad De Ciguatepec Que habrá actividades Únicas Para los caballeros De la casa Para las amitas Y los más chiquitines Del hogar Así que les cuento Para él Pues habrá Autos clásicos Va a ser una exhibición De motos Harley Motos modificadas Autos modificados Para ellas Podremos ver La elección de la reina Exhibición de jardinería Expoferias y viveros Aparte de esto Peinados Y accesorios primaverales Y para los chiquitines Con sentidos Defiles Show de perros Talleres de escultura Origami Y también Ballet de Hansel Y Gretel Y para más información Si usted quiere ir Al Festival de las Flores En Ciguatepec Que pues aparecerá Aquí en pantalla Está apareciendo La dirección Puede buscarlo también En Facebook Así que como Festival de las Flores Y usted podrá Pues enterarse De todas las actividades Que tienen planificada La gente O el club Que está organizando Todo esto El comité Que está organizando En Ciguatepec Que sin duda Uno de los festivales Más esperados Que año con año Lo van mejorando Lo que me encanta De esto Y podrán ver Las personas que vayan Son mil sueños flotantes Ellos le llaman A las mil linternas Flotantes Que se liberarán Al mismo tiempo Formarán una nube Brillante Para iluminar El cielo hermoso De Ciguatepec Así que estas son Las actividades En la antesala Para que usted Se la vaya a pasar Super bien Este fin de semana Vaya Desde hoy Que comienzan Las actividades De este viernes La antesala Fue presentada Por Tintes Gallo Tintes para ropa Ultraconcentrados Cuando regresemos Un especialista Nos cuenta Cuáles son Los síntomas Cuidados Del cáncer En los niños Ya regresamos A las mañanas Del 5 Y estamos de regreso Con muchísimo más Y con excelentes noticias Y para cerrar Este mes de apoyo Contra la lucha Para el niño Para el cáncer Contra el niño Tenemos algunos detalles Loren Sobre todo Una invitada Muy especial Nos visita La doctora Ligia Fugo Y es pediatra Y matoncóloga Del hospital Escuela Con muchísimos años Trabajando en el hospital Y ayudando Muchísimos niños Bienvenida doctora Bienvenida doctora Un gusto tenerla por acá Y que bueno Que usted es la experta Y que nos va a ampliar Un poquito más Acerca de este tema Que tiene muchísima importancia A nivel internacional Y aquí en nuestro país No es la excepción El cáncer en los niños Abate a muchísimos niños Comentábamos Antes de entrar a cámara Que la fundación Ayuda Pues a cuantos niños No ayuda muchísimo Y es de gran apoyo Pero primero vamos a Pues a comenzar Hablando acerca De cuáles son Los tipos de cáncer Más frecuentes Más comunes O más frecuentes El diagnóstico más frecuente De cáncer en la niñez Es la leucemia La leucemia aguda Es la primera causa De cáncer infantil En segundo lugar Vienen los tumores cerebrales En tercero Podríamos hablar De los linfomas Y así una serie De otros cánceres Que van afectando Incluso El cáncer de retinoblastoma O sea El cáncer de ojo El cáncer infantil Si bien es cierto Si bien es cierto Pues No es que Que hay que crear Una psicosis De que De que es sumamente Frecuente ¿Verdad? Pero si Es importante Más que todo Dar señales de alarma ¿Verdad? Los signos Y los síntomas Que pueden alertar A la familia Como también Al médico Para investigar Si un niño Está padeciendo De cáncer Porque hablar De prevención En cáncer infantil Es hablar De detección temprana Sí Muy importante Importante Entonces usted mencionaba Que el cáncer Que más abate a los niños En nuestros países Es el cáncer Es la leucemia O sea El cáncer de la sangre El cáncer en la sangre Los síntomas Y signos Que nos pueden hacer Sospechar Que un niño Tiene cáncer En la sangre Es un niño Que luce pálido ¿Verdad? Que no quiere jugar Que está sumamente Decaído Que no come Que puede hacerse Moretes O sea O tener sangrados En forma espontánea Sin necesidad De que se haga Un golpe ¿Verdad? Aparecen puntitos rojos En la piel O equimosis También es un niño Que tiene fiebre persistente O sea Que puede estar presentando Por más de dos semanas Fiebre Para entonces Los padres Ya deben haber buscado Al médico Y seguramente Pues el médico Los revisa De repente Puede encontrar Alguna infección En ellos Darles tratamiento Para una infección Pero a pesar de eso El niño Sigue con fiebre Además Puede presentar Dolores óseos Como La leucemia Se inicia En lo que popularmente Se conoce Como el tuétano De los huesos O sea En la médula ósea Entonces el paciente Empieza con dolores En los huesos Dolores En las coyunturas Al caminar El niño Puede quejarse De dolor Incluso Tener inflamación En esas áreas Entonces eso nos hace Sospechar la posibilidad De una leucemia Yo quiero hacerle Una pregunta Doctora ¿Esto se puede desencadenar Por factores hereditarios O bien Porque cualquier persona Está Pues Propuesta O propuesta Que se desarrollen Estas células cancerígenas? Si mire Existen problemas De tipo hereditario Pero es en un muy bajo Porcentaje Lo que si es Que se llama Que el cáncer Es una enfermedad En la que ocurre Es una mutación O sea la persona Puede traer La predisposición Pero ocurre Una mutación Que puede ser Desencadenada Por factores ambientales Entonces hay situaciones Que se describen Como exposición A sustancias tóxicas E incluso También ciertos virus Que han sido Ya Descritos En la literatura Como desencadenantes De cáncer Doctora Ustedes benefician A muchísimas personas Del interior De nuestro país Nosotros tuvimos La oportunidad Y el honor De visitar La sala de oncología En el hospital Escuela La mayoría De los niños Si bien es cierto Eran del interior Del país De Francisco Morazán Incluso Aquí en San Pedro Sula Hay una unidad De análisis Y en Teucigalpa También Que se pueden abocar Nosotros empezamos Nosotros empezamos Nuestro trabajo En la atención Y diagnóstico De los niños Con cáncer Aquí en el hospital Escuela Que ustedes saben Que es el hospital De referencia A nivel nacional Como estas enfermedades Entonces la cantidad Así que en el año Dos mil seis Se logró Hacer la apertura De una unidad De cáncer infantil También en el hospital Mario Catarino Rivas Excelente Tenemos buenas noticias Entonces por parte De la Fundación Hondureña Para el Niño con Cáncer Y es que Año con año Ayudan a muchísimos niños Y es que El trabajo ardo De este grupo De personas Hombres y mujeres Que han dedicado Pues a trabajar Por esos niños A salvarle la vida A muchísimos niños Que incluso En edad muy temprana Con Meli vimos Que estaban los bebecitos Y que en realidad A uno se le parte el corazón Ver a esos niños En esa situación Y que nosotros Como hondureños Podemos apoyarlos Solamente donando Pues un lempira diario Imagínense Una cantidad Pues Simbólica Simbólica Y no necesariamente Un lempira Si nosotros podemos Podemos donar Mucho más Y hay medios Súper fáciles Para poder hacerlo La página de la Fundación Para quienes quieren Pues apadrinar a un niño Es www.salvamivida.org De ahí usted puede Donar mediante Su tarjeta de crédito Puede hacerlo Al banco Talonarios Hay tantos Incluso llevando Comida Abrigos O lo que usted desee A la Fundación Si yo Quiero hacer un llamado Para que nos apoyen A la Fundación Hondureña Para el niño Con cáncer Lastimosamente Los medicamentos Oncológicos Son sumamente caros Y así fue Como surgió El apoyo Que nos da La Fundación Porque ellas Miraban Que lastimosamente La Secretaría De salud No era capaz De poder cubrir Todas las necesidades Del niño Y los tratamientos Son sumamente caros Entonces Empezaron Empezó la Fundación Donando Los medicamentos Para que los niños Recibieran sus tratamientos Completos Y después Empezaron involucrándose Incluso Mucho más En la ayuda Es así Que gracias a la Fundación Para el niño Con cáncer Los niños Son atendidos En unidades Bien equipadas Bien acondicionadas Para que los niños Puedan recibir Una atención Con mucha calidad Doctora ¿Cuánto es el índice? ¿Cuánto es el número De los niños Que son beneficiados? Bueno Cada año Se está diagnosticando Cerca de 360 casos nuevos De diferentes tipos De cánceres Y esto se va agregando Al número de pacientes Que ya están en tratamiento Anda Una cantidad aproximada De 3 mil A 4 mil niños Que están siendo beneficiados Y la Fundación No solo los apoya Durante el proceso De su tratamiento Sino que también Cuando el paciente Ya está curado Que les da vigilancia Los apoyan Para su integración A la sociedad E incluso A los pacientes Que están en situaciones Que ya no son Posibles curar Porque lastimosamente El cáncer Si viene en condiciones Muy avanzadas Tampoco se puede De repente No se pueden curar También estos niños Son apoyados Con cuidados paliativos Excelentes noticias Usted nos comentaba Doctora Sobre una fecha importante El 15 de febrero Cuéntanos un poquito Sí Bueno Fue creada Esta fecha El 15 de febrero Como el día internacional Dedicado al cáncer infantil Precisamente Para hacer conciencia A la comunidad Y al mundo entero Incluso A las autoridades De salud De los diferentes países Para que Entiendan Que vale la pena Luchar contra el cáncer infantil Que es curable Y que los niños Curados Pueden ser integrados A la sociedad Y se convierten En personas de bien Y sobre todo Que son unos angelitos Doctora Que pasan por ese proceso Tan difícil Como es Pues en muchos casos La quimioterapia O estos medicamentos Que son muy fuertes Y los padres de familia Los familiares también Que sufren Pero que con la ayuda De muchas personas buenas De buen corazón Y que los hondureños Somos buenos Como es la fundación Que la fundación Fue creada aquí En nuestro país Así que nosotros Le hacemos una conciencia Aquí en las mañanas del 5 Siempre estamos motivando A las personas Para que ustedes puedan donar Y salvar una vida Porque en cualquier momento O circunstancia Alguien de nuestra familia Puede pasar por este tipo De enfermedad De cáncer Así que apoyándonos Y uniéndonos Todos los hondureños Podemos salvar la vida De muchos angelitos Seguro que sí Cerrando con broche de oro Y bueno Agradecer a la fundación Para el niño con cáncer Y sobre todo Doctora Lo más importante aquí Que la detección Y la prevención Es vital Es muy importante Para todas las personas Que nos están viendo En este momento Que muchas veces Pasamos por desapercibidos Ciertos síntomas Y los dejamos a un lado Desde muy temprana edad Hay bebitos Desde 2, 3 meses de edad Que si lo detectamos Desde muy temprano Los resultados Realmente pueden ser Favorables Con todo el equipo Con todos los tratamientos Que ustedes tienen Y sobre todo La ayuda Así que es muy importante Que usted les recalque esto Que estén muy alertas Y muy pendientes De sus niños Sí Explicarle a los padres De familia Que cualquier cosa Extraña Que puedan detectar Ellos en sus hijos Por ejemplo Una mancha blanca En el ojo De un bebito Eso es necesario Que sea evaluado Por un oftalmólogo Inmediatamente O dolores de cabeza Intensos Especialmente Por las mañanas Que le provoquen Incluso vómitos Al niño al despertar Pudiera tratarse De un tumor cerebral Y por ejemplo Inflamaciones Anormales De crecimiento Progresivo Especialmente En las extremidades Pueden ser Una manifestación Clínica Sugestiva De un cáncer De hueso Ganglos Que se inflaman Y van creciendo En forma progresiva Eso puede tratarse De un linfoma O sea Que también Para los médicos De atención primaria Que siempre Que revisen A un niño Que tengan En las posibilidades Pues un cáncer infantil Excelente Entonces es muy importante Que los padres de familia Tomen conciencia Y lo tomen como prioridad Estar pendientes De sus niños Llevarlos a revisión médica Porque un cáncer Que se detecta A temprana edad Puede ser curado Como usted lo mencionó Doctora Así que Bueno Hay que estar pendientes De los padres de familia Doctora Por ejemplo Si hay alguien en casa Un padre de familia Que tiene dudas Sobre esto Sobre los síntomas Sobre los cuidados Y tal vez en este momento El médico general Va a una consulta médica Mensualmente Y le dice Que no tiene nada ¿Qué debemos hacer En este caso? Bueno En realidad Nosotros no queremos Como le digo Generar Alarma En general Simple Sencillamente Como le explicaba Todo va a depender De la evolución Y de como el niño Se está comportando Si hay dudas De parte del padre Y atendió Primero Donde un médico general Que busque un pediatra ¿Verdad? Una segunda opinión No es No es malo Es correcto Que le hagan Exámenes de sangre A los niños Por ejemplo Un chequeo De como andan Hematológicamente Que no tengan anemia Que no anden Con sus defensas bajas Y toda la serie De signos Y síntomas Que puedan hacer sospechar Hemos tenido Por ejemplo Experiencias bien Exitosas De padres De familia Que han Ido directamente Donde el médico Y le dice Mire yo Por ejemplo En el caso De retinoblastoma Yo sospecho Que esta mancha blanca Que tiene mi hijo En el ojo Es algo anormal Revísemelo O sea Que no es nada malo Que busquen Una segunda opinión Si todavía Ven que el paciente Continúa con los síntomas Y que Necesitan Una nueva evaluación Por el médico Importante Así como ustedes Ayudan A tantos niños Lo que es la fundación Para el niño con cáncer También ofrecen Ese apoyo emocional Que es importante Para los padres De familia Si la fundación También ha tenido A bien Contratar psicólogas Que están apoyando Continuamente A los niños Y a sus padres Especialmente Lo que nosotros Vemos en la experiencia De un niño curado De cáncer infantil Es que es un niño Valeroso Que nosotros Lo consideramos Un héroe Y ellos se sienten Con su autoestima Elevada Para poder Seguir adelante Y poder conquistar Todas las metas Que ellos se proponen En su vida Y eso es bien importante Sobre todo Que son niños Muy valientes Que le dan el ejemplo A muchísimos otros niños Más La felicito doctora Por esa gran labor Que usted hace Por ayudar A salvar a muchas vidas Y muchos niños Sobre todo Que son el futuro De nuestro país Gracias doctora Y también pues Un gran aplauso A la Fundación Hondureña Para el Niño con Cáncer Y necesita De gran apoyo Invitar Invitar también Que padezca Que padezca de esta condición O situación Así que con excelentes noticias Nos vamos a ir a la pausa comercial Usted no le cambie Gracias Que en mi cielo Que son perfumados Que tienen fragancia Y también Las toallas sanitarias Preferiblemente Que sea Completamente Neutral El odor Así es Meli También Los expertos Recomiendan No utilizar ropa Muy ajustada Y utilizar ropa Interior De algodón Igualmente Alejarse De las duchas Vaginales Importante Importante También Que usted debe Evitar Y que también Contribuye Muchas veces A una infección Vaginal Es cuando estamos Bajo mucho estrés Entonces para ello Para contrarrestarlo Usted tiene que tener Una alimentación Completamente Balanceada Por supuesto Y acompañada Meli De la práctica De ejercicio Que siempre Recomendamos Tomar muchísima agua Y mantenerse Pues libre de estrés Y estar más relajados Y cuidarnos muy bien De esta forma Nosotros vamos a Mantenernos Alejados Alejadas De las infecciones Vaginales Excelente Porque recuerde Que Canestén B Protege tu intimidad Bien Chepe Y vos De que color Mirabas ese vestido De que color Lo mirabas Blanco Y dorado Blanco y dorado Blanco y dorado Pues te cuento Que el vestido original Es azul y negro No te puedo creer No te puedo creer Es lo que vieron Mis ojos Verde y rosado No yo creo que Verde y café El vestido original Es ¿Seré daltónico yo? Bueno El 72 El 72% De la gente Lo miraba Blanco y dorado Vamos pero antes Vamos a hablar Con alguien Que no es ni blanco Ni dorado Sino que es un poco Trigueño Eric Chavarría Vamos con Eric Chavarría Mercado San Pablo ¿Cómo vas Eric? ¿Qué comiste? Gracias Samuel Bueno chicos Ahora estaba adentro Ahora me salí Porque me vine el área Donde están los comedores Pero antes una toma panorámica Estoy en las afueras Del Mercado San Pablo Vemos a la gente por acá Esto es una especie De parque central Mire Hay muchas personas sentadas Allá al fondo Estamos justo En la intercepción De la calle principal Que conduce Desde la 21 Y que conduce Hasta prácticamente El Guanacaste Este es el desvío Que va rumbo Al reparto Por arriba Y obviamente por bajo Mire usted Y hay una persona Que se nos está escondiendo Enfocala Enfocala Allá va Mira Mira donde va Allá va Allá va Allá va Bueno Y me encontré El señor que estaba ahí Que ya rato Nos estaba haciendo muecas Pero no quiso salir en vivo Vamos a entrar Al mercado Y sí Lo hicimos de adentro Para afuera Pero no importa Y les quiero mostrar Los comedores Porque vamos a consultar Con las personas Sobre todo Con las que Cocinan obviamente Porque es donde Impacta directamente El precio de la carne Que ha sido nuestro tema De hoy por la mañana Y estoy con la señora Doña Gloria ¿Cuál es su nombre? Gloria Montoya Ya dije el nombre ¿Gloria qué? Montoya Gloria Montoya Gloria Un placer saludarle Para las mañanas del 5 Díanos Doña Gloria ¿Qué tanto ha influido El precio de la carne Para que usted Ahora de vender su comida Ahora sea más cara ¿O no? Así es Ha influido mucho Porque a medida Que le han subido a la carne Pues uno tiene que Incrementar los precios Y también no es justo Porque estamos en un mercado Donde supuestamente La gente viene a comer Por ser un poco más cómodo Pero debido a esto A las alzas De los precios De las carnes Nosotros tenemos Que incrementar Doña Gloria Cuéntenos ¿Cuánto vale normalmente Un plato de comida? En este caso Del almuerzo Que es donde se usa la carne ¿Normalmente cuál es el precio? 60 lempiras 60 Al incremento de la carne ¿Usted cuánto le incrementaría A su plato? Dos lempiras Dos lempiras ¿Lo va a hacer? No Por los momentos No lo voy a hacer O sea que al final El que más sale afectado Es quien vende O también lo consume en casa Porque ellos no pueden Aumentarle De un solo Prácticamente Al plato de comida Porque la gente Simplemente No lo va a preferir No lo va a preferir Así es Y yo pienso Que deberíamos De buscarle Una solución Al problema Por ejemplo El gobierno Exige que las carnicerías Vendan la carne A determinado precio Pero yo creo Que el problema Está en los ganaderos A ellos Les tienen que exigir A cómo tienen que dar El precio La carne Para si Es una cadena Y así el carnicero Tiene que dar el precio Para que nosotros Los consumidores De estos comedores Nos puedan dar cómodos Y seguir Trabajando Pues prácticamente Ella es doña Gloria Montoya Propietaria De un puesto de comida Aquí en el mercado San Pablo Que está viéndose Afectado por el precio De la carne Gracias doña Gloria Un saludo Para los de TN5 Gracias TN5 La mañana del 5 Compañeros Quiero mostrarles Digo por si ustedes No conocen Vamos a ver Chepe Bosque todo Lo sabes ¿Qué animal es este? Esperate Que no lo No lo estoy viendo bien Es un guasalo O un garrobo Es un Un guasalo es Un garrobo Un garrobo Sí Garrobo Sí Es que Sí señor Enfocalo Enfocalo más Te lo ganaste Nada más que no lo podemos arrancar Es de hule Por si no lo conocían Ese es el famoso garrobo Miren Nada más que ya está disecado No lo puedo arrancar de la pared Pero ese es el garrobo Y prueba de ello Es este Mercado O mejor dicho Este comedor Donde venden La popular sopa de garrobo Ahí está la señora Señora ¿Cómo está? Bien amor ¿Cuál es su nombre? Xiomara ¿Tiene garrobo? Hoy no hay sopa de garrobo Hoy no ¿Qué días son los días de sopa de garrobo? Sábado, domingo, miércoles, jueves Bueno Ya lo saben Esos días pueden venir a comer sopa de garrobo O beber sopa de garrobo Bueno Ahí está Miren también Es como que el garrobo es la insignia De todos estos comedores Aquí en el San Pablo Ah Usted sí tiene sopa de garrobo Venga para acá Aquí hay sopa de garrobo 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 Sí Ahí está Uy Bueno Pero no se le cae un plato ¿Verdad? No ¿Ah? ¿Qué pasó? No, ahí está la dueña Sí, sí No, no Claro Sí, claro Por supuesto Estoy bromeando usted Bueno Mire usted Está en la sopa de garrobo ¿Cuánto vale el plato? 5 85 ¿Pero el grande o el pequeño? No 60 el medio y 85 el Ahí está Aquí si hay sopa de garrobo Venga al mercado San Pablo Venga señora Invite a la gente que le venga a comprar el garrobo Que vengan a comer sopa de garrobo Ya que de rey ya no pueden comer Ajá Chepe ¿Qué decís? Espéreme ¿Qué dice Chepe? Brother Acuérdate de mí Un platito Un platito Aunque sea un pocillo Tráeme un poquito Solo el caldo Le invitamos a todos El caldo así con las tortillas desechas adentro Tráeme Mire Chepe Chepe Pedile ahorita Se está escuchando ella Vamos a ver Vamos a ver por acá Chepe Hablale Pedile ahí Por favor Aunque sea en un pocillo Mándeme Aunque sea en un vasito Un poquito de sopita de garrobo Con unas tortillas desechas adentro Y usted se va a ganar mi corazón Yo se lo mando el garro Gracias mi vida Sí They love you Mándale un pico ahí Pero bueno Así es Chepe Te saliste con la tuya Ahí te vamos el pocillo de garrobo Sí va señora Así es Los invito a que vengan al mercado San Pablo Al comedor Gloria A tomarse la mejor sopa de garrobo Que jamás hayan tomado Eso Por Doña Gloria Por Doña Gloria Caldito Caldito Eric Gloria Dígame Preguntale si es buena para la anemia O para la goma Para qué es buena Para qué es buena la sopa de garrobo Para la anemia o para la goma Para la anemia Para el amor y para la goma Yo necesito Si es para el amor necesito como unos 30 platos Toda la olla Toda la olla Chepe deja de estar pidiendo Para el amor Chepe vos necesitas todo un ato de garrobo Saludos Eric Chavarría Gracias Un abrazo a todos los amigos Allí en el mercado San Pablo Allí en el reparto Entre el reparto Que entra a la frontera El reparto con el Guanacaste Sí El reparto por bajo Bueno Hoy ustedes iniciaron Con una noticia Preguntando sobre un vestido Sí Según Según aquí Una Las redes Las redes Ajá Y de fuente muy confiable Que es infobae.com Que es una De Argentina Bien Vamos a ver Y dice acá Fin de la polémica Así es el vestido Que revolucionó las redes Que explotó en Twitter Este es el vestido Es azul y negro Pero dame una explicación Por qué es azul y negro Ahí está Según infobae Aquí está Es azul y negro Y cuesta 50 euros Por si lo crees No, ahora va a subir Desde que el usuario Esquí Esquí Difundiera La foto de este vestido Preguntaba a sus seguidores Si lo veían azul o negro O blanco y dorado El mundo de las redes sociales Revolucionó Y una verdadera grieta Se abrió entre los dos bandos Para poner fin a la discusión Roman Originals Con sede en el Reino Unido Publicó en su cuenta de Twitter La foto que no deja lugar a dudas Sobre el color real del vestido ¿Ese es el color real? Este es el color real Sí, fíjate que se parece Como al uniforme del Víter de Milano Cuesta 50 libras 77 dólares La tela es un 68% viscosa 27% poliamida Y 5% elastán El vestido más famoso El vestido más famoso del mundo Ahí está Pero yo juraba Yo juraba Que era blanco Sí, con dorado Es la percepción Del color Así es Y fíjate que lo interesante de esto Es que el 72% de la gente Lo mira 72% de los votos a favor Era blanco y dorado Blanco y dorado Y el 28% para el azul y el negro O sea que la minoría tenía la razón Por ejemplo, mira La falda que anda Melisa Esa falda es morada ¿Vos la ves? Antes era azul Pero de tanta que la ha puesto al sol Y la ha lavado Ahí está morada la falda Es morada Bueno, ¿qué le parece entonces? Qué cruel ¿Qué había dicho? ¿De qué color era? Yo dije Apenas vi la imagen azul y negro Blanco y dorado Yo también blanco y dorado Yo también blanco y dorado Así que bueno La única que tenía la razón Era Melisa Bien, Melisa Seguramente Melisa Tiene ese vestido en su hogar A ver que ella lo trae Yo no le puedo creer Yo no le puedo creer Chepe, consejitos para el fin de semana Para que se cuídense Por también Que no, puétense bien No anden haciendo cosas malas Disfruten en compañía de su familia Sí La calle no La calle no Pásela sano Pásela tranquilo Y si se va a echar algo Pues sea en su casa Bueno Pásela bien Bendiciones a todos Gracias por acompañarnos Hoy viernes Nos esperamos el lunes A las 9 de la mañana Eso baby Ahora sí Lo recomendé a las 9 de la noche Eso, a las 9 de la mañana El jueves y miércoles Que te haga un feliz fin de semana Hasta el lunes ¿Quién invita al almuerzo hoy? ¿Quién invita al almuerzo? A vos que traes sopa de garrobo Bendiciones Pero vos no comes sopa de garrobo Sí, su cabo Me comes sopa de garrobo Ah, qué bien Me gusta Bueno, nos vemos Hasta el lunes A partir de las 9 de la mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!